¡Hello, Babys! ¿Cómo le fue? Gracias. Bernaki. ¿Quién hizo de mí? ¿Rechie Musi? Sí. ¿O Noe? No, Noe y Rechie se draguearon de vos. Sí. Ah, me encanta. Pero total, o sea, hicieron blackface, agarraron un corcho y se pusieron así. Adoré, me encantó. Y se pusieron unos carrés cortitos. Unos carrés cortitos. Desparejos. Unos carrés cortitos. Yo no soy Mónica Gutiérrez para que me hables de carrés desparejos. ¿Cómo estuvo Mónica Gutiérrez? Bueno, no, viste nada. Estaba fuera de... ¿Cómo no vi nada? ¿Qué pasó? Yo lo vi. ¿Salió el marido en pija de nuevo? ¡No! ¿Qué pasó? Salió ella en pija. ¡No! Es buenísimo, Juli. Ella quedó en pija en un momento, estaba tan nerviosa. Estaba tenso. Y a Mirta le dijo, ponete en pija. Claro, no. Ah, para estaban en la mesa de Mirta. En la mesa de Mirta y estaban. Con Alfredo Casero. Sí. Y con Babi Echecopar. Con Babi Echecopar. Y con Rucau. ¿Para qué vas? Está bien. La señora Mirta Legrand de Tiner tiene una mesa a facharola. Sí. No, pero picante, picante. ¿Pero qué pasó? El señor Casero hizo de todo. Casero dijo, bueno, empecemos a hablar de las cosas, a ver cómo son. Porque también las pautas. Y en un momento... Pero alguien le va a decir, sí, somos pauteros, sí, recibimos... Eso digo, pero ¿por qué no pueden decir sí? Nos pagan la pauta. Sí, soy ensobrado. No ensobrado, porque ensobrado queda mal. Pero todos dicen... Pero no es el mismo término. Pero todo el mundo anda diciendo... Más o menos. ...del otro, todo el tiempo es, el otro es ensobrado. Pero cuando los escuchás hablar con cosas, las cosas que dice, vos decís, no serás vos el ensobrado. Porque es raro las cosas que se dicen. Bueno, pero lo puso y en un momento, claro, sintió, Alfredo, que lo ninguneaba un poco. ¿Quién lo ninguneaba? Pero puteó y se levantó y se fue, que me encanta esa parte. No, no puteó. Y estuvo bastante tranquilo. Mirta estaba... Mirta ya me encanta porque está pasada, 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 pasada. Con la campanita estaba Mirta. Hay que estar con la campana. Con la campanita. Y en un momento le dijo, no, es que vos no tenés que gritar tanto. Ay, mi amor. No, yo no grito. Realmente en ese momento no estaba gritando. Pero ya Mirta está como diciendo, bueno, que... Me encanta porque no se metió en la charla y ahí se armó todo el quilombo. Calladitos todos. Pero que él, el de... Bueno, después lo miro. Después, ¿sabes qué? En todo caso lo miro. No, no, no. Lo miro en YouTube. No, tranquilo, tranquilo. ¿Así estaba él? Ella. Sí, igual. A ver cómo era, Alberto. ¿Qué tipo de hijos es? Estaba tomando para los nervios... Después que le dijeron lo de la pata. ¿A ella le dijeron pautera? A ella. No. A Babi y Chocopá también, a todos. Y Babi dijo, pero Babi no es pautero. Babi lo que hace es... Babi no es pautero. Mándenme una toalla. Claro. Arregla otras cosas. No, él arreglará. Pero nadie quería contar. Dijo, no sigamos con este tema porque... Es que son temas muy álgidos para los que alguna vez han recibido algo. Nosotros no tienen que llevar. Que nunca nadie nos quiso pautear. Nunca nadie. ¿Por qué nunca estuvieron ahí sentados? Nos pauteábamos y nos cagábamos con la pauta. Y encima tenés que escuchar que cualquier papagayo diga, ¡Eh! ¡Este encebrado! Cosa de ustedes dos ahí. ¡Este encebrado! En sobro no. Y aparte... Toma, te traje un sobre. Ah, ¿ya un sobre de allá? ¿Qué trajiste? Claro, porque Italia. Un sobre. Yo soy descendencia italiana. ¡Ah! Mirá esto. A ver. Un tortonese artesanal. ¡Ah! Dicen, tú gonz, tú gonz artícenos. Tú gonz, tú gonz. Tú gonz artícenos. Te lo doy a vos, que sos el que cumplió años, para que lo compartas con el equipo. Ay, me encanta. Encanta la valerina. Me he visto. No tuviste que poder hacer un regalito. Pero me está jodiendo. Pero... A mí me encanta. Me encanta que me haya traído algo. No sé, no sé. Se reparte. Se reparte, se comparte, se come eso. Se hace lo que se quiera. Exactamente. Pero a vos no te hicieron ni una torta, estos hijos de puta. Yo te voy a contar... Contame todo. Contale a la tía qué es lo que le pasó a Totito. Contale el cumpleaños, porque se mandó un cumpleaños terrible. Las botellas espectaculares. Quedaron en el nobo mero. Me las lloran, las toquen a recuperar. ¿Qué le llevaste, Beto? Le llevé un vodka, pero un vodka de litro donde se ve el faro de José Ignacio allá. Ah, increíble. Y otro. Para que le desangues el ojo a alguno. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Uno de punta de led? ¿Qué le llevaste? ¿Qué punta? Te lo regaló algún chonguito. No, no, no. Te lo regaló algún chonguito. No, no. Sí, regaló algún chonguito. Me dio de verdad. Otro puto. Sí, otro puto. Seguramente. Pero quedó allá. Homero se levanta y dice, agua. No, no, si ya sé. La casa de Homero quedó para los cumples. No, no. Es que ya quedó como base. Porque yo tengo ahora el mío en septiembre. ¿Lo hago ahí? ¿Lo haces acá? ¿Lo haces arriba? Tiene dos barras. Había dos barras. ¿Ahora dónde duerme? Él no se sabe. Van a construir otro baño. Sí, arriba. Ah, qué suerte. Porque se lo cagan todo el tiempo. Se lo cagan, se lo guastan todo. No, no. Y estaba gente de seguridad acá, gente de acá. También estaba en los barras. Bueno, estaba Walter y Mateo. Estaba la familia de seguridad. Estaban en el cuarto. Ay, me encanta que Olga es familia, familia. Re familiero. Amo los trabajos donde armás familia. Me gusta eso. Y todos estos hijos de puta. ¿Qué te hicieron, Totito? Que fueron invitados. No sabes. Que fueron invitados. Que fueron invitados. ¿No fueron? Sí. No, no, no. Sí. Además de que fueron y escabearon y cogieron. ¿Se cogió? Se cogió. Cogieron. ¿Cómo yo no fui? Las chicas estaban divinas, eh. Son divinas. Son divinas. Lo que pasa es que ahí las ves armadas. Van para la guerra. A la guerra de polenta. No, no, no. Agarrá. Y después Nati hizo banana. Volvió. Hubieron muchos que hicieron ida y vuelta. Pero Nati va, chupa y viene. Va y vuelve. Chupa pito y viene. Chupa pito y viene. No. Ves a pito. Vamos a decirlo bien porque no me gusta decirlo. No, 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 tal cual. Ella se va a banana. Ves a pito y viene. Le da piquitos aglandes. Le da la pantalla. Sí, sí. Son piquitos aglandes. Y está bien. Y está perfecto. Vino. Piquitos a cabecitas. Exactamente. A cabecitas. Con la boca también vale, eh. Y lo que digo es que acá, en esta empresa, no me hicieron ni una puta. ¿Pero por qué eso? Un chabón que estuvo en 45 programas. Que, hola, Toto, son las 6 y media de la mañana. ¿Podés venir a reemplazar? Sí. Lo han cambiado de todos los programas. Hizo todo Olga. Me queda solo uno, nada más. Es terrible. ¿Qué hora te queda? No, el de las 6 de la mañana. Igual. Pero yo dejo la vida para esta empresa. ¿No te hablaron de eso todavía? No. Yo ya te expliqué. Vos cumpliste un sábado. No importa. Y los programas cayeron. O sea, fue un híbrido. ¿Cuándo empiezan los programas de fin de semana? ¿Cuándo empiezan los programas de fin de semana? Para fetejar con Lucas. Hay que hablar con Lucas. ¿Y qué querés? Pero el lunes lo primero que tendría que haber es una torta acá. ¡Una torta! Un video de todos los empleados de Olga diciendo hola. Qué lindo tenerte con nosotros. Algo medio Disney. Unos grafitis en las paredes que digan, Toto, te queremos. Háganme emocionar. Chicos, si no emocionamos, primero tratemos desde las casas. Si quieren llamar línea directa, 52, 33, 82, 70. Hoy emocionando a Toto. Hay WhatsApp 11, 20. ¡Hola! Ahí tenés. ¡Petado! 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 ¡Petado la negra! ¡Uy! ¡No me pone corrió! La hice yo, la hice yo. La hizo la negra con Coco. ¡Ay, mi amor! No con Coco Fernández, con Coco con el material. ¡Con Coco! ¡Con Coco! ¡Con Coco! ¡No, no, no! ¡Curado el borro! ¡Está realidad, eh! ¡Que lo cumplea, paseo! ¡Feliz! ¡Huevos! 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 Esto es cariño. ¡Huevos! 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 ¡Cumpla! ¡Feliz! Poné de regalo, soy Humberto con el coso artificial. Está pensando los deseos. Hola, soy Torto hecho con inteligencia artificial. Es emocionante lo que se vive en el estudio en este momento. Se vienen saludando, me voy a parar yo. Lo que pasa es que vos no lo saludaste, yo no tuve el momento de saludarlo. Lo que pasa es que él necesita afecto todo el tiempo. Él necesita también ser protagonista. Porque a mí me parece... ¡Ay, mirá el cumpleaños! ¡Mirá! Es hermoso, todos lo vienen a saludar. Está sucediendo algo hermoso. El día de su cumpleaños no lo saludó nadie. ¡Esa! ¡Feliz! Después de cuatro días lo saludan. Ahora vienen todos. Es medio falsa. Medio falsa. Es una vuelta. Ahí está, vamos. ¡Dejamos! ¡Dejamos todos el aire! ¡Ya rompé tanto los huevos con el cumpleaños! ¡Ay, ahora sí! Pero ¿qué pasó de chiquito? ¿No te hacían mucha fiesta? Mirá que hoy te tenemos sorpresas. Hoy tenemos a una entidad. Hoy vamos a... Hoy sí. Acá se revelan todas esas cosas que se dicen que pipipi, que papapá. ¿La señora va a cortar la torta o la corta el cumpleañero? Tiene que... El cumpleañero. Sí, sí, tiene que cortar. ¿Sabés cortar una tortita, no? Sí, creo que sí. No me bebo tíes. No me bebo tíes con la torta. ¿Viste la gente que le hacía en el medio el agujero? ¿Pero por qué me haces en el medio el agujero? Porque decían que las porciones para que no se corten la punta. No, ¿cuál es el problema? Cortármela en la punta. Cortámela en la punta. Pero cortámela en la punta, mi vida. Agarrá de la punta que en el medio está cruda. Pero ¿y cuándo la hiciste la torta negra? Perdón, perdón. Es una atrás de otra. Me las enseñó Migue Granados. Todas. Me imaginé. Todas me las enseñó Migue Granados. Qué fuerte, Migue. Que ahora él quiere... Se hace una señora de su casa ahora. Ahora dice que cambió. Ay, porque tiene chicos. Porque hay la familia. Pero es una señora de su casa. ¿Sabés qué le pide a la mujer para ver? Cuando ve a alguien que le gusta el medio, ¿puedo? Le dice. ¿Puedo qué? Si puedo ver y mira. Es muy fuerte. Chicos, ¿cuánta gente he encontrado? Ya se fue un tema. Contanos un poco. Pero ¿cuánta gente que en los probadores no saben elegir ropa los boludos de los tipos que están en las minas al lado? No, eso no te queda. No, sí, ahora te traigo. Acordémonos de acá. Lo visten. Es como tener hijos. Acordémonos de acá. Ay, qué rica torta. A de la rúa. Cuando la pertiné lo vestía. Aprendan a vestirse, hombres. No tenemos que estar nosotras vistiéndolos en los probadores. Pero tal vez cuando se acostumbran y dicen, ¿qué me pongo? ¿Y te parece? Y no pueden tomar una decisión si no se lo dice el otro. Y si no está el otro, que prefiero siempre el boludo que se deja vestir y no el que te dice cómo tenés que ponerte la ropa. Claro que es peor. Que está atrás y que te dice. No, eso no. No, es que decide él. Claro, esta ponete. Sí, esta me voy a poner. Esta te va a hacer. No seas malariada. Sabés cómo me la voy a poner. Decime, ¿qué te sorprendió del pueblo inglesino? Lo que chupan y lo bien que lo pasan. ¿De verdad? Sí. Me encantó. Son medio heavy. Bueno, las dos veces que fui notaba una energía más hostil que alegre. No. No sé por qué. Pero bueno, quizás ahora. Calor. Calor. El único día. Sí, pero nublado todo el día. Hay un solo día al año que hace calor y yo estaba ahí. ¿En serio? 33 grados. Ah. Un solo día. Hay un solo día, dos días. En el año. Sol, lindo. Sí, porque hay pocos días de sol. Hay muy pocos días de sol y la gente estaba muy contenta y todos chupando en los bares alrededor del Támez. Cerveza. ¿Viste los que se chupan? ¿Cerveza? ¿Toman? Mucha cerveza. Muchísima. Muchísima cerveza. Yo le di más al... Alguien dice, la cerveza hincha, ¿viste? No, yo le di más al vino blanco. Claro. Al vino blanco. Pero me gustó mucho toda esta cosa de pubs, de estar todos afuera en los pubs, chupando. Es lo más lindo. La happy hour. La happy me encantó y me gustó. Y lo que preguntaba la otra, no, yo no voy a coger. Discúlpenme. Ah, no fuiste. Ustedes, yo no voy a hacer un tour sexual, señor. Pero la oferta, ¿viste? No, tampoco había algo que vos decías, uh, uh, uh. ¿Qué le hacías? Así, venite para el baño. Te hacía, a veces un chavote de rabia y te decía, hello. No, no sucedió. La verdad que no sucedió. O sea, igual también para mí notaron en tu energía mamá. Entonces no se acercaron. No tengo idea de lo que notaron. Yo, lo que sí me di cuenta es que yo estaba en otro, en otro, este, otro mundo. Universo porque no, tampoco me fijé. No, obvio. Entonces, no, no me interesa. Es como tu mamá, ¿cogió cuando se fue con ustedes de viaje? Para nada, para nada. Bueno, obvio. Para nada. Pero, ¿qué va a ser si yo tenía una pareja tabla? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero ahora dice, sí, parece. Ustedes coge. Sí, había mamá coge. Cuando se va de viaje. Para, cuando se va de viaje, se coge. Cuando se va de viaje, se garcha. Depende que, si es un viaje solo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo no almorcé, chicos. Tengo que comerme la torta de... Bien. Bien, y falta la bochita de helado de crema americana. Sí. Imagínate con eso caliente. Sí, esto más calentito. Sí, claro. Qué rico. Bueno, entonces, el viaje, Londres, perfecto, porque te tocó... Londres, perfecto, lo amé y tendría que haber ido hace muchísimos años. Claro. Mirá. No sé cómo no fui antes. Y bueno, las cosas se van cuando se van. Me encantó, me encantó. Amé Londres. Camine, 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 camine. No compré nada porque todo es pausa, es carísimo. ¿Comiste rico? No, no, en Londres no se come rico, pero sí fui a comer a lugares muy lindos, carísimos, pero lindos, un peruano espectacular, fui a distintos lugares, pero no comida típica, el fish and chips. Sí, es como terminás comiendo... Anguila. Viste que ellos tienen anguila en gelatina. De verdad, tienen como... Hay un plato que es del este o del oeste de Londres, Inglaterra, o sea, donde mierda, que es bastante común y es anguila, pero como si fuese en gelatina. Es un espanto. Pero comete lo vos, ridículo. Si no, dame el pollo frito y listo. ¿Y la hora del té? La hora del té me fui a tomar el té a un lugar que me mandó el señor Betular. Claro, con la regla. Muy bien. Espectacular. Cuasi en el Palacio de Buckingham. No, 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 el lugar era como un Harrods, ¿viste? ¿Viste? No, no, no. Yo me acuerdo que el día que fuimos lo dejamos a él ahí, el fight que estaba, que tiene muchas tortitas y cosas. No, te digo que tiene de todo. Igual, estaba un poquito caro el lugar, les voy a decir, la verdad, salía 80 pounds comerse. 80 pounds son más de 80 euros, serían 100 euros. ¿Un té? Un té o 100 euros, una té con un par de tortas y unos sanguchitos. Ah, John. ¿Sabés qué? Había otro barcito en el mismo lugar y dije, no, nos vamos a ir a comer el tecito con escones. Pero claro. Y me fui y me pedí dos escones, espectaculares. Ahí pasás, mirás y te vas. No, no, y quería comprarme algo que me hubiese encantado tener. ¿Qué cosa? Si nosotros hiciéramos esta vida. La canasta. La canasta para hacer picnic. No, 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 es que la quiere. Rehúni de puta, desde que yo la conozco, que quiere regalar esa canasta. ¿Te acordás a Marcos? Pará, pero canasta que viene con qué? ¿Picnic? O sea, baguén. No, 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 canasta viene con platos. Copas. Copas de champán. Que es para ir a hacer picnic. No, me encanta, y ya armadito. Armadito, salía la que a mí me gustaba, 700 pounds. Claro. Y sí, obvio. Pero ¿qué tenía? ¿Bluetooth? Yo digo, ¿cómo hacen para gastar tanta plata? Y pensar que uno pasa por ahí, porjano, y dice, mal, vamos a hacer un baile, y se compra eso. Tremendo. Sin nada. Pero tremendo. Esas cosas le encantarían a mi vieja. No, no, adoro. Adoro ver esas cosas. Y después fui al Tate Modern, al... Al museo. Al museo. Y vi una obra que no la podía creer de un brasilero. A la radio. Que es como si fuera la torre de radios, o sea, que en el mundo empieza. Es maravilloso. Y son todas las radios juntas, a la vez, hablando en distintos lugares del mundo. Y viste qué lindo es el museo y qué tranquilo. Divino. Y es un museo que podés entrar. Y salís y de nuevo vas a tomar algo, una cervecita. Te vas a tomar siempre. Te cruzás un puente, te tomás una birra. Sacame una foto acá en el puente y ya estás viendo el otro con la birra ahí. Hermoso, la verdad. Y con calorcito. Y con calorcito y podías caminar de noche. Igual a las 10 de la noche mucho más no pasa. Cuando vas por primera vez a un lugar, sos de esas personas que van a los lugares turísticos más clásicos o te dejas llevar y caminás. No, no. Primero voy al lugar turístico más clásico porque lo vi en James Bond, lo vi en todas las películas. Y después me dejó llevar. Y me dejé llevar tanto que los metí a los chicos en un puterío. No. Mentira. Sí. ¿Cómo? Mentira. Bueno, son mayores de edad. Profundizada. Me dejaron entrar. Me dejaron entrar. Aprobó ingeniería, o sea, ya... Me dejaron entrar. Tiene que ir. Había un lugar en una esquina, había una roof tower, un roof que salía no sé cuánto y no te dejaban entrar. Y ya tenías que tener prenotaciones y todo lo demás. Bueno, ¿sabes qué? No tengo nada. Vamos, vamos. Caminemos, busquemos. Me meto en un lugar. Había un negro divino en la puerta. Digo, yo me meto. Yo me meto acá. A ver ese grune. No, aparte siempre eso, vos sabés cómo entrar. ¿Te acordás cómo era cuando el de acá? Era, si no sabías la clave, le tocaba el bobo al negro y el negro te hacía entrar. No hables así de mí. No hables así de mí porque vos también lo hacías. Digo, bueno, pero pasen, pasen. Yo sabía que la clave era esa. La integridad del negro también. No hablen así del negro. 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 Y unos muchachos que se ve que habían bajado del barco recién. Sí, sí. Bajaron con traje. Pero el lugar era lindo. No era un lugar tenebroso. No era hostil ni ralecos. Y serían las siete y media, ocho. Siempre temprano. Un lindo horario. Todos en temprano. Antes de comer. Y miré así. Y digo, bueno, puede ser que sea una pareja. Ella muy putona. Pero miro así. Y había otra igual. Y que miraban quién entraba. ¿Viste? Cuando vos estás de joda. Cuando entra alguien a la puerta, estás mirando. Siempre estás mirando quién entra. Cuando uno está trabajando de eso, el que entra lo estás mirando. Todo el tiempo. ¿Y? Y le dije, no, chicos, no. No, chicos, no. No, chicos, no. Por acá no es. Me hubiese gustado. Pero no era. Capaz que estaba con vos. Pero Vicente me dijo, gracias, mamá. Porque no es un pibe que le guste estar en un puterío con la madre. No, de golpe me parece. A mí me parece que no haga. Que haga terapia por otras cosas, no por esto. Y si se sienta y ya le dice a la psicóloga. Si me pones la cabeza entre las tetas, yo tirándote a vos ahí como diciendo. Me pareció fuerte. Hay cosas que si no estuvieras con tu hijo, las haces. Estabas con tu hijo y con un amigo. Y con un amigo. Pero si con el amigo, el pibe no tendría problema. Porque no es mi hijo. No es mi responsabilidad. No, de hecho, él dijo, vayan tranqui, yo me quedo. Me pareció un poco fuerte. Pero, ¿cómo la vida te lleva siempre al puterío? Así, sí. Al lugar. ¿Por qué? No se sabe cómo. Los pasitos que dan. Los pasitos. Llevan a eso una puerta abierta donde algo pasa. Fue muy lindo. Fue muy lindo todo y no me dejen estar tanto tiempo sin viajar. Claro. Porque yo me olvido de viajar. Porque laburo. Viste que te remontas a mí. Y te olvidás lo bien que te hace a la cabeza. Ver otro mundo, ver otra cosa. Y eso es lo bueno de Olga también. Lo que siempre repetimos. Que cada tanto te dan unos 10, 15 días. Ahora te dan otro. 10, 15 días. A vos te dan 10, 15 días. Cada 3 meses. Me vieron cansado. ¿A vos cuándo te dan ahora? Ahora ya de nuevo. Porque me vieron cansado. Pero el visito chile es ese. Luisito le encanta. Aparte, pará, perdón. ¿Hace cuánto no te vas de viaje con tu hijo? No, no. Fuimos el año pasado. Pero fue en otro tipo de plan. Playa. Y aparte, la verdad que no tuve suerte. Los dos últimos viajes me chorearon. Ay, qué verga. Todo mal. ¿Viste cuando te pasan esas cosas? No, no, no. Que me voy a matarme. No, ya te cagan un poco el viaje. Pero me parece que es un planazo para mí irme de vacaciones con mi hijo. Porque siempre siento que es ya. Un ratito más. Sí, claro. Un ratito porque ya tiene, o sea, en cualquier momento dice, no, mamá, la verdad que ya no me divierte ir con vos. Y está perfecto que así sea. No creo que diga eso. No creo que diga ya no me divierte. Pero puede estar en otra cosa. No, bueno, pero está en otra. Los pibes no quieren ir con los padres de vacaciones. Acostumbró desde muy chiquito a viajar, pero desde muy chico. ¿Te acuerdas que era chiquito? Estábamos en Roma con Marley y ese, los chicos. Y después fueron casi todos los años. Y después fuimos todos los años, es verdad. Entonces él se acostumbró a eso. Lo que creo que en algún momento él va a hacer su independencia. Pero es lo que tiene que pasar. O va a tener con su novia o algo y diga, bueno, ya quiero. Pero yo quiero ir con ustedes. No, no, mamá. No, mamá. Yo quiero ir con ustedes. ¿Tu mamá no te dice que ir con tu novia? No. ¿Tú viste novia, 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 novia vos? Sí, claro. ¿Cuál fue? ¿Novia, novia, novia tuve? La hija de Minerva Casero. La hija de Minerva, muy linda. Lindo suegro te mandaste. Yo estuve con Minerva. Perdón. No, no, muy bien porque los pone en las mesas. Ahora pone clara la mesa. Venís, todo tranquilo como diciendo, son todos padres. Acá ni nada me va a hacer joder. Tomá. Aparte, la primera vez me acuerdo que... Son parecidos encima vos y Minerva. Sí, tal cual, tienen algo. Son muy iguales, Bolívar. Sí, sí. Nos decían ya cuando teníamos 15 años, porque la conozco de Nora Mosenko. Ah, pues. Claro, de Nora. De chiquito. Hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo salieron, Toto? Dos años. ¿Cuánto tiempo duró la culiada? Dos años. No, bueno. Esa, qué fuerte. Dos años, dos años. Dos años estuvimos juntos. Mirá qué lindo. La extrañás que ahora es que... ¡Entra! ¡Entra! El día del cumpleaños. El día que se le festeja también. ¿Te dijo feliz cumpleaños? Sí, obvio. Ah, quedaron bien. Es que primero fuimos amigos. De verdad, primero estuvimos... Qué lindo que es estar con alguien que primero fuiste amigo porque después seguís siendo amigo. Claro. Y re amigos, a ver. Claro, y sí. Si ya te elegiste en un momento... Pero es ley, no. No. No, 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 no. A no ser que uno quede muy enamorado. Si uno queda muy enamorado, no hay manera de ser amigo. Lo mío puntualmente, que siempre lo remarco, fue porque justo Minerva estuvo, de verdad, dio la casualidad, en una etapa de mi vida que estuvo recontra presente. O sea, mi vieja se estaba muriendo. De verdad. Mi mamá en un momento tuvo una bacteria en sangre y casi muere. Casi muere. Los médicos nos decían, se va a morir. ¿Lo sabe tu papá? ¿Cuándo? O sea, no lo sabe. Ahora se lo voy a decir. No, no, porque no empecemos hoy a alargar toda la cosa. Hoy, chicos, viene el papá de Toto. Yo no le voy a decir el nombre. El papá del Toto. Hoy viene el papá de Toto Kirchner. Sí, exactamente. A hablar con nosotros. Va a hablar en ucraniano. A charlar, a contarnos cosas de Totito Bebé. Va a contar que jamás votó un presidente acá porque él es yankee. Porque él es yankee. Que él no tiene la culpa de nada. Él no tiene la culpa de absolutamente nada. A él no le echen la culpa. Yo no sé si hay mucha gente que sabe que él no es argentino. Exacto. Claro, él es. Y hay mucha gente que no sabe que su apellido es Kirchner también. Kirchner, claro. Qué feo. Pero bueno, nada. Que sus padres se fueron, que fue criado con su abuela. Que Polka es su abuela. Que la productora es su abuela. Leíste todo. Pero tiene razón. ¡Estudiaste! No, yo le sigo la carrera desde chiquito. Desde Pelito. Desde Pelito. Trabajó con Natalia Obrego. Sí, claro. Me metí mucho. Hablamos nosotros. No, se metió mucho en la boca. Me metió un montón. Metete, metete. Aprovechí, me metí mucho. Perdónenme. Metete. Metete que te vas a atragantar. Cuidado, Toto. Me metí un montón, perdónenme. No, para, Toto, no. Claro. Debe a ser mal, boludo. No hagas lo que hago yo. No, igual Toto, viste que aguanta. Ahora, la cara de Toto. Ahora da una vuelta a carnero. Sí. Con la comida en la boca. No, no, no. ¡Ahora, Toto! ¡Toto! ¡Toto! ¡Va! ¡Eso! 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 ¿Vos qué hiciste? ¿Hiciste gimnasia rítmica, artística? La mandaron a hacer gimnasia artística. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? No. Lo tiene en la boca todavía. Quiero decir que lo tiene en la boca todavía. Lo metió como las pastillas de uno que no quiere tomar pastillas. Que lo empatillan. Las copas. Que lo dejan ahí. Bueno, nunca hice nada. Nunca. Pero tenés mucha agilidad. Para mí eso te lo da el teatro. ¿Es una boludez lo que estoy diciendo? Sí, porque hay gente que no es, sabe. Y que hace... Igual está bien que me diga que es una boludez. Hicieron clown ustedes. No, pero a veces en el teatro dicen que tenés que hacer de todo. Con el cuerpo sobre todo. Con el cuerpo. Tirarte, hacer todo. Y tengo facilidad. Para mí es por hiperactividad. Dice, de la academia. De la academia. Pero yo soy hincha de boca. Pero por mi vieja sí. Mirá cómo sabe toda tu vida. Mirá cómo sabe toda mi vida. El domingo. Te estoy diciendo algo del domingo. El domingo. ¿Jugamos contra Racing? No me acuerdo. El otro. ¿Jugamos contra Racing? No. Racing. Casco. Es un día loco en Mímica. ¿Qué película es? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas letras? Cuando Racing ganó el campeonato. Racing. No. Casco. Guillermo Franchella. La dio de baja. Sí, se aburrió, chicos. Racing. Racing. No. Casco. Racing. No. Sí. Racing está bien. ¿Racing está ok? La semana que viene. Mañana. Hoy. Hoy. O a Sudamericana. Domingo. Este domingo. Sí. Sí. No, no, no. ¿Qué pasa con la academia? Es el clásico. Contra independiente. Contra independiente. Contra independiente. Ojalá le hagan el orto. ¡Eh! Ahí está, listo. ¿Eso querías? Ahí está. ¿Cómo sabías? Yo soy hincha de boca, pero toda mi familia, pero toda mi familia al lado de mi vieja es de Racing. No nos importa, pero vos tenés que ser del partido de tu papá, no de tu mamá. Esto es como el vientre materno determina el judaísmo. Claro, ¿cómo es eso? Pero el vientre, el padre determina el fútbol, el partido de fútbol. Exactamente. Dejame de joder. El fútbol o yo. El fútbol o yo, ya dijo tu papá. El fútbol o yo, ya dijo mi papá. Pero qué bárbaro. Yo soy de Racing también, pero porque elegí. ¿Por qué? Porque en un momento no me gustaba el fútbol. Porque de jodidos somos. De jodidos. De jodidos. Este de jodidos. De independiente me traen el botín, me traen todas las cosas de independiente. Dije, yo soy de Racing. En ese momento lo inventé. Porque no querías decirle yo, a mí no me interesa el fútbol. No, no quería que me impongan un equipo. Pero tenías cinco años, un cuarto. Sí, después le dije, mientras me ponían la hostia en la boca. Quiero ser de Banfield. Soy de Racing. Soy de Racing. El cura dijo, pasame mi despacho. Qué tremendos esos armados de mandatos. Fuerte. Ese fue a mí. Qué tremendo de armados de mandatos que te dicen. Mandatos, claro. Que te le compran al nene. Sí. La pelota de boca. Todo. La cosita cosa. El gorrito de boca. Dejalo elegir. Dejalo vivir. Mi viejo tiró una bajada de línea en el momento. Está bien igual que si es de boca. Porque mi tío. Cosa de tu padre que podamos hablar. Cosa de mis padres que pueden saber. Mi papá impuso que yo sea de boca. Porque mi tío, o sea, el hermano de él. Tienes razón tu papá. Voy a estar del lado de tu papá. Yo también estoy del lado. Mi tío. Mi tío me quería ser de River. Y a escondidas me hablaba y me decía. Vos sos de River. Toto es de River. Yo decía River. No. Hasta que en un momento mi viejo vio y le dijo. Ven acá. ¿Qué haces? Ven acá. Toto es de boca. Y ahí me llevó la cancha. Y venía el tío y lo sacaba y le decía. Toto es de River. Está muy bien. Para mí ahí es una decisión. Discúlpenme que no estoy deconstruida en ese otro tema tampoco. A mí me pasó con Vicente. Sí. Vicente, cuando era chiquito, Cocosili le empieza a regalar camisetas de Huracán. ¡Uh! El padre dice. ¿Quién sos? Acá no se hace esto, ¿no? El chico es de boca. O sea, le puede gustar Huracán. Tiene que saludar y dice. Mi papá es Cocosili. ¿Entendés? Y ese es el gran problema. No, no, no. Sí. Y el padre fue muy claro en eso. Y estoy totalmente con el padre. Se es del cuadro del padre. Ah. Por suerte. El padre era de boca. Es de boca. El padre es de boca. Pero yo no sé si acá, en este caso, la madre hubiese permitido, si no era de boca, que el chico sea del cuadro del padre. No, depende si estás bien con el ex o si estás mal. Claro. Si estás mal con el ex, le decís. Ay, ojalá que el nene sea de Huracán. ¡Viva Huracán! ¡Viva Huracán! Eso decía Cocosili. ¡Viva Huracán! Y esos padres que se te enojan si salís con uno de, por ejemplo, no sé, vos sos de boca y salís con alguien de River, es como, acá yo no te lo puedo ni ver, no te lo recibo. Pero esos padres no están bien. No, dale. Ya está, suelte. Ya está, chicos. Hashtag soltar. Es un idiotez total. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta luego! Se van. Se van. Se van de excursión. Se van de excursión. Se van de excursión. Se van de excursión. Se van de excursión y se pasa a mi padre. Aguanta. 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 Los de Racing somos de Racing para toda la vida. Bueno. Menos mal. Ustedes saben que en China, mirá lo que me tendría que haber pasado hoy. Yo no estoy triste, lo que estaba es cansada. Si estás triste, podés faltar al trabajo. Sí. En China. En China. En China, pero porque trabajan tanto. Tanto trabajan. Son Warcaholics mal. Pero impresionante. Entonces ya extrañan el trabajo y se ponen tristes por el trabajo. ¿Querés llevarte mi torta? Yo me la iba a comer también. No, mentira. No, mentira. Para que no se... No, yo porque a veces como más. Pero cométela, cométela, dejásela. No, no, porque yo después se la... Dale los restos a mi papá. Claro. Mi papá la va a comer. Déjenle. Perdón, es la torta del hijo. Claro. Se la tiene que comer. Déjenle. Aparte le encanta la torta de manzana. Te la vas a tener que tragar. Le encanta la torta de manzana. Al papá de Toto. Y le vamos a contar eso. Te la vas a tener que tragar. Escúchame, el papá de Toto. Sí. El pibe este. Es claro. El muchacho, sí. No quería venir al principio. No. Que no, que tenía mucho que hacer. ¿Qué carajo hace? No, mi vieja. ¿Una obra de teatro y una película que ya se estrenó? Son todas iguales las películas de su arte. Chicos, digámoslo. Sabés. Alguien que lo diga. No, que se lo va a venir. Son todos más o menos lo mismo. Que uno está... Que él... Ahora, esta de ahora, es que él está todo el tiempo con el celular. Antes mi marido es un boludo. No. Después la otra... Pero pará, no digas así porque está ahí. No va a venir, se va a ir. A mí no importa. Pero que se lo diga el hijo ahora. No, no. Es que ahora va a ser mi marido Sadorni. No, no. No, vamos a saber cosas tuyas. Porque lo que nos interesa es saber qué sabe de vos. A mí lo que me interesa es saber cosas de vos. Claro. A ver, y después la vamos a invitar a tu mamá a ver quién sabe más de los dos. Eso me encantaría tener a los dos juntos. No lo mires, no mires. No mires, no mires porque está ahí. Te voy a decir... Está ahí. Yo te voy a decir la verdad. Para mí, si hoy le hacemos un listadito de preguntas, creo que le da a tres de diez. ¿No sabe nada de vos? No, no, no. Sabe desde otro lado. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. No se queda con los datos, se queda con conceptos. O no que a vos te gusta el agua. O no que a vos te gusta el agua. ¿Entendés? Es como, es muy amplio. Ay, me gusta eso. Dale, papá. O no que a vos te gusta el agua. Es amplio. O sea, tiene razón, pero no es puntual. Pero no sabe mucho más. No sabe puntualmente qué. Capaz que no sabe. No sabe si quiere ser la sirenita. Exacto. O si haces nado sincronizado o te interesa ir abajo del mar. O el capitán Nemo. No sabe qué quiere ser. Él igual quiere estudiar biología marina, recordemos. Ah, cierto. Claro. Recordemos que algo le quedó a tu viejo. ¿Cómo quería que yo sea boxeador? ¿Y saben? Ah, ¿sí? Bueno, ahora puede ser. Bueno, perdón. No quería decir la cosa. No diga, no diga nada. No diga, no diga, no diga. Por la duda. No sé a dónde iba a ir. Yo tampoco, pero lo vi mal. Pero lo vi mal. No, no, no. Pero pensaba, doctor. No, no, no. 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 Entonces pensé que quizás se podía enseñar a boxear. No, no, no. Pensé eso. No, 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 no. Bueno, entonces no lo digo. Que ahí hay una conexión. No se dice, no lo diga. Ya se dijo todo. Ya lo dijiste todo. Ya está. Con la torta en la boca. Ya no podemos. Con la torta ya me la comí. No podemos imaginar nada. Bueno, en China, entonces, lo que están tristes. Ese número lo dejó Miguel en el último momento porque no lo quería tener en el talonario. Ay, no hay que ser tan. Bueno, aparte, número 13, ¿no? ¿De mala suerte? A mí no me da mala suerte. Ah, bueno, entonces déjalo acá. Bueno, ¿quieren que lo saquen? Una risa. Bueno, yo me expongo. Pican roll. Sí, muy bien. Yo me expongo. Bien, muy bien. En búsqueda de marcar tendencia e innovación. Dejá de marcar tendencia. El presidente de una compañía china le va a permitir a sus empleados tomar hasta 10 días de licencia remunerada. Obvio. Obvio. Si se tienen... Ay, mirá, mi amor. Si se sienten emocionalmente desbalanceados. ¿Qué pasa? Ay, no. No, papá, no. No, papá, no. No, papá, no. ¿Qué pasa, papá, papá, no? No, papá, no. Te pude ir de mal. Acá, papá, no. No estoy bien. Ay, no. El chino. Habla de el chino. Te andas corriendo. O sea, Humberto, ¿queréis a casa? Quiero 10 días. Con la nube de la llora. Diería a tu casa. 10. Diería a tu casa ahora. 10. Ahora, casa. Diería y volver contento. Y volver 20 días. No, solo 20 días. No, 20 días no. No, 20 días no. No, 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 son 10. No conozco a nadie que le guste menos trabajar que a Humberto. No conozco a nadie que le guste trabajar menos que a Humberto. 10 días es poco. No. No, no. Pará, ¿cuán triste estás? Mucho. ¿Pero qué pasó? Mucho. ¿Pero qué te pasó? Es que me despierto preocupado y agustiado. Ay, estás balanceadamente, no estás bien. Mal. Mal. Desbalanceado. Desbalanceado. Está desbalanceado. Me quiero ir 50 días. No. 50 días no. ¿Qué es esto? La iniciativa destaca por su enfoque proactivo hacia la salud mental. Es verdad que la gente que tiene... Pero igual hay una cosa ahora donde yo estoy un poquito hinchada de las pelotas, te voy a decir la verdad. Tienes razón, Miguel. Como Alfredo... Cuando uno está cansado... Pará, estás medio un pedo. Es lo mejor. Le chupa un huevo todo. Tienes razón, Miguel. O cuando estás cansado o cuando estás pasado de edad. Que es como a Mirta, que es genial. No, no. Habla por vos. No. Habla por vos. No pasado de edad. ¿Por qué estás diciendo vieja? No. Me estás diciendo vieja el pedazo. A vos, no. Mirá que pega en serio. Pero yo te pego en serio. No, yo me refería... Si es muy nerviosa, te tiro los auriculares. Yo me refería a ese caso o, por ejemplo, al de Mirta, que está pasada de... Si querés hablar de Mirta, hablá de Mirta y decéselo en la cara a Mirta. A mí no me vengas a decir esas cosas. Pero se lo digo como un elogio. ¿Qué le querés decir como el elogio? Quiero decirle eso, que la vi tan bien, tan relajada en la mesa mientras se armaba un quiróculo. Y bueno, te invito, le puedo pedir un favor a la producción de Mirta. Mientras para tomar agua se hacía así. Le puedo pedir un favor a la producción de Mirta, invítenlo a Humberto. No, no, ya me invito, ya está. Invítenlo a Humberto, nos dejamos de joder. One shot, no, que empiezan a llamar. Una vez ya fue, y fue el Día de la Madre, que era genial. Y que la acompañaste, que la dejaron sola, y lo único que la acompañó fuiste vos. Pero Juana no, ya me olvidé lo que estaba diciendo. No, lo de China, lo de China. No, estaba diciendo algo de la deconstrucción. Que haya algo que te da por las pelotas. Que ahora me rompe soberanamente las pelotas que no tengo. Que todo es como... Había una chica embarazada en el avión, y estaba, a cada rato se paraba. Hacía gimnasia de embarazo. Estaba nervioso. En el avión. O sea, cuando ya se apagó la lucecita del... No, estaba nervioso. Dale, no, pero en serio, ¿cuánto? Es un bebé. El bebé, si lo deja solito, se acomoda todo. Hay gente que ni se da cuenta. No es necesario. Hay gente que ni se da cuenta que está embarazada. No es necesario hacerle de todo. ¿Cómo comiste? Había un programa de televisión que era, no me di cuenta que estaba embarazada. Me encantaba, me encantaba. Era espectacular. Adoraba que ahí parían a los... Bueno, conozco casos. Sí, sí, sí. Conozco casos de gente que ha parido en la bañera. Que Isinda se cuenta. Como... Lo que pasa es que para eso es, ¿no? Si no hay ESI, si no hay educación sexual integral. Tal cual. Es muy difícil entenderlo. Pero ahora, como... ¿Qué era embarazada? Es que te cambió el universo. Hay que estar todo... Y él venía, venía el marido o el novio y le tocaba la panza un rato. Dale. Uy, qué pesado. Bueno, qué pesado. Todos aplaudan a mi bebé. Hay como un ascario. Toda una cosa medio como me imaginaba yo, ¿no? Sí. En mi cabecita loca. Me imaginaba como... Como el retiro de hombres ese que todos se abrazan. No, como el retiro de... De qué pobre pibe el que van a ser. Sí. Porque una pesadilla. Sale así. Ya el mundo, pero digo, ya la naturaleza es tan sabia, el universo es tan sabio, que todo lo que sucede acá adentro va a suceder. Va a suceder como tenga que suceder. Banco. Yo también soy así. Va a suceder como tenga que suceder. No tenés que estar... No, no me puedo poner el cinturón porque si hay algún movimiento... Bueno, en la vida, si hay movimientos, algo va a pasar. Un choque en la que te tropezás. Un choque, caminándote, tropezás con algo. Alguien viene corriendo, te choca. También, pero para eso está todo armadito de manera, que el nene está tranquilo. Que está como, está resguardado, está resguardado. Eso es TikTok, ¿sabes? Está resguardado. La gente está parada por TikTok. Pero digo, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama eso? Porque tiene que tener un nombre esa... Ansiedad. Pelotudez. Pelotudez ansiosa. No, tiene un nombre que es como ocuparse en demasía de algo que solo la vida se ocupa, sin necesidad de que vos intervengas. Hoy le vamos a preguntar al papá de Toto cómo fue el embarazo y cómo fue ese cuidado si él besaba la panza, si él estaba... Porque eso son todas las cosas que tenemos que ir anotándonos. Me encantaba el rating. Porque tu mamá muy enfermo del rating. Y aparte hay algo del rating que es verdad, que cuando te está yendo bien es la mejor droga. Porque empiezo... Querés, 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 más, 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 más. Cosa que no pasa ahora, pobre. Si mi viejo tuviese... No le preguntemos ahora por el rating. Ahora nos hacemos los boludos. No, siempre hablemos de las viejas eso. No, no nos hacemos los re boludos. Me encanta cómo estás, estás bien físicamente. Sí, estás bien, te veo muy bien, te estás yendo en felicidades. Ni le preguntan por Tinelli, ¿eh? No. Nosotros podemos preguntarle por Toto nada más, chicos. Por Toto. Nosotros nos interesa... Si quieren preguntas para Suar, háganlas. Háganlas. Y nos dicen, en el 11, 22, 44, 65, 42, ¿cuánto sabe Suar de Toto? Claro, eso. La idea es esa, ¿cuánto sabe de vos? Después de 26 años llegó el momento. Llegó el momento en que alguien lo tenía que exponer. Está muy bien, está muy bien, y él lo asume, ¿eh? Yo ya me voy a anotar igual, también. Anotate todo. Anotate todo. Me voy a anotar después con una virome... Bueno, te termino de contar lo que pasa en China. Esta medida ha sido... Bueno, no, esto te decía que ahora, en realidad me acordé de la embarazada porque venía en el avión. Pero ahora, por ejemplo, alguien trabaja. Los millennials, no, los más jóvenes, ¿cómo se llaman? Los boomers. No, no, centenial, generación X. Generación X, bueno, no sé los nombres. Nenerials. De 1.500 nombres. Sí. Y de pronto trabajan una semana en una... Ponele, en una pastelería. Sí. Y no, y se van a pedir a un médico que les haga un no sé qué porque tienen un cansancio mental. Un estrés mental. Y sí, mi amor, trabajás en un lugar, en una cocina, en una pastelería. Obviamente que vas a estar con un palo en el ojete. Bueno. Pero no, van y se hacen hacer un... ¿Un test? No. No, un certificado de problemita mental. Dale. ¿En serio? No labures, hermano. Si cualquier pelotudez te pone... Bueno, pará. Eso ponele. Yo a pesar de... Es otro momento donde se trataba en la... Yo sé que no estoy bien. En la cocina se trataba... Yo lo vimos, hemos tenido amigos y decíamos... Tenemos. Sí, tenemos, pero entrar a las cocinas esas eran, a veces decían... Uf. Bueno, los medios, chicos. La radio y la tele también, déjenme de joder. Todo. Todo es así. Todo ambiente laboral en un momento es estresante. Lugar donde hay que hacer las cosas ya. Correcto. Le vamos a preguntar a Adrián Suárez. A Adrián Todo. Le vamos a preguntar también. A Adrián Toto. Pero me parece que... Ahora es como una cosa de no, no, yo no... ¿Me traes un cafecito? No, yo no estoy para eso. Tráeme un café. ¿Sabes qué pasa? Que justo estoy por traer una croissant a esa señora y ya me estresó mucho el hecho de ir a buscar... ¿Están estresados viven los pendejos? ¿Qué carajo hacen? No sé. Y si te traigo el café hoy te vas a mal acostumbrar. Pero yo no me siento ese tipo de pendejo. Puedo serlo quizás, si no me doy cuenta, pero para mí no lo soy. ¿Por qué? Porque también tuve una crianza como lo que vos estás... Porque claro, dale, vamos, va, 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 va. Mi vieja es muy de... Dale, 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 levantate y seguí. Pero tiene razón. Está muy bien. Bueno, porque ella estaba ensayando de ciega también. Lo que pasa es que... Dale, sigue, sigue. Gente que laburó toda la vida. La madre de su papá. Han trabajado desde que son chicos. Dale, laburá. Claro. ¿Qué es esta cosa? Me tiraban esa bajada de línea. Claro, a ver si no podemos hacer esto o aquello o el otro. Están agotados. Otra cosa que me acordé para preguntarle. Me duele la pa... Soy el bebito. Ya lo tengo. A ver, voy a molestar a todos en el avión. No, bueno. Hay gente que cree... Aparte, hay gente que cree que porque tiene... Después sale el bebé de la panza. Sí. Y creen que ese bebé... Tenés derecho a que todo el avión te lo tenga que fumar a tu pibe. ¡Fumátelo sola! No, no solo eso. Los bebés salen con cara de culo porque saben que sus padres son unos pelotudos. Pero que no, el niño de cristal. El niño de cristal no se le puede poner un límite. No, nene, no se corre en el avión. No. Los aviones cuando te tocan... ¿Qué? ¿Qué? Cuando te tocan, chicos, esto. No debería haber. A ver, aerolíneas sin niños. Tocan bebitos o algo. Yo me acuerdo que la madre... Nuna tenía como cuatro de todas las edades. Los chicos bien hacían. Los dejaron con películas. Y había uno más chiquitito. Y en un momento yo logro dormirme y se lo dio al padre, la madre. Y el bebito lo tenía al lado y cuando llegó al lado mío... ¡Qué paja, Dios! Yo me desperté y dije, ya no duermo más. No duermo más. Y así fue. Y así fue. Bueno, a mí en un avión también me tocó un otro, un pollera. Un pollera. Porque para mí los hombres que están deconstruidos son muy pollerudos. Son muy pollerudos. Son escoceses. Son muy pollera. Y el pollera estaba... Él estaba con los dos críos y ella le decía, te pedí pescado, te pedí fideos. Fideos. No, no quiero fideos. Entonces se pasaba la azafata y le dijo, quiero pescado. Y ella se devuelve y dijo, no. Quiere fideos. Fideos. Quiere fideos. Claro. Bueno, pero eso está bien porque ella no sabe lo que quiere. Chicos, es muy fuerte. Que alguien te diga lo que tenés que comer. No, ella no sabe. Te dejó el pibe al lado todo el tiempo. ¿Cómo te tenés que vestir? ¿Cómo te tenés que vestir en probadores de ropa cuando ves a pareja que haces? No, a él le gusta más el suéter beige, ¿eh? Y lo ves en otro sitio. No, no le des café. A él no le gusta el café. En una comida. Le encanta el café. Capaz que le encanta el café. Dejalo que tome café. Viste que ya hay un lugarcito. Ya hay un lugarcito. Ya me voy a correr. Ya me voy a correr. Es que tomo muy... No me voy a correr. Me voy a correr. El frío que se acaba hoy acá. Toma. No, no, pará. Es que vos te fuiste y acá está más fresco en el estudio. Ah. Empezaron desde que... Bueno, mejor. Desde que te fuiste empezó un invierno crudo. Yo pasé un calorón. Claro. No, pero el frío que hace afuera también. Acá yo la otra vez casi me enfermo. No, no, no. Si vos estabas con... Pero Humberto se enferma siempre, chicos. Sí, me enfermo siempre. Humberto es muy frágil. ¿Qué? ¿Cuarenta días? No, no. Son diez. Diez días se podemos dar. No son cuarenta. Diez días. Nosotros. Diez días para vacación. Humberto. Diez días. Diez días, no más. No hay calza. Pero no hay calza, ¿qué? Diez días no hay calza. Cuarenta. ¿Sabes lo difícil que es hacer eso sin hacer? Sí. ¿Totos ojitos así? No. ¿Puedes decir para no quedar peor? O sea, ¿cómo está, Humberto? Parece que esto lo que crea es un ambiente de trabajo más empático. Sí. Más solidario. Podría inspirar a otras empresas. No es como acá. Porque acá te dice, che, la hija de Norma. Oye, que se tomó... No piensa venir. No piensa venir. Se tomó diez días que está deprimida. La conchuda. La conchuda esta. La próxima... La otra vez tuve que... Tuve mi primera clase de pilates, dijo una. Sí. Yo me voy a otro lado. Sí. Y no sabía que te tenías que sacar las zapatillas. Y sí, mi amor. No, tenía la media toda rota. Toda rota. Ay, pobre sí. Toda rota. Tenía los deditos así. Ay, chicos, pero no. No, tiralas, hija de puta. Tiralas. No, tiralas. Sabés que esas las usas para estar en casa. Eso no sirve ni para limpiar vidrios. Pero, ¿qué detiene tu...? A ver, digo, tiralo a la basura. Tiralas. ¿Qué es lo que detiene que no lo tirás a la basura? No, porque... Me encariñé. Yo igual también. No, no. Yo creo que las cosas trato de no tirarlas. Pero llega un morazo. No, pero eso lo usá para... Eso ya no da más. Eso no sirve ni para limpiar vidrios. A ver, Atena, yo te admito que si hay algunos calzones que hay un agujerito mínimo... Bueno, es un agujerito mínimo. Sí, pero se lo cosés. Hasta te digo, es erótico el calzoncillo un poco roto. Sí, pero... Uy, bueno. Para que te lo coso el costón para que no se siga abriendo. ¿Ahora? ¿Qué hace Humberto cosiéndole la cara? Dame que te lo coso antes para que no se siga abriendo. Bueno, parece que la usuaria aseguró que ella no estaba al tanto que para... Pero no importa si estás al tanto o no. No, claro. No podés andar... Mi abuela decía... Al médico. Y si tenés... Ay, bueno, no me bobo, viste, cuando sos más chica que no te querés cambiar la bombacha, nada. No te querés bañar. No. Y te decía, y si tenés un accidente... Claro. Pero ustedes se van a preocupar por cómo tengo la bombacha, si tengo un accidente. La vergüenza de la familia. Mirá la bombacha vieja que no funciona. Si tenés un accidente y te van a ver con esa bombacha toda sucia. Sí, pero muy bien. Y si tenés un accidente y te ven con las medias todas roñosas... A mí me gustaba eso. Los peores ejemplos que daban los abuelos para que vos reacciones. Sí, mirá si tengo un accidente. Estaban ejemplos de mierda. Claro. Pero en serio, si tenés un accidente, ¿alguien se va a preocupar si tenés la bombacha roñosa? Y tal vez justo. Y pero viste que había una época donde yo me querí con mis abuelos, y mi mamá también, pero en la casa de mis abuelos, había como una pleistecía, se le rendía mucho homenaje... Al médico. A aquel que había estudiado. Sí. El médico. Ah, ok. Entonces, aquel que había podido hacer... Pero depende del rubro o no importa, un estudio. No, no, no. Más que nada, hola, mi amor, ¿cómo va? Ah, es la mamá del colegio, una mamá del cole. Ah, hermoso. Una mamá del cole, de toda la vida. Hermoso. Hemos ido a la fiesta. Hola, amor. Ay, ese es uno que me cogí en el boliche del coso. Ay, pero yo no me la cogí a esa, Humberto. No, no. Una mamá del colegio. Sabías que nuestros amigos de Escorial son líder en la fabricación y ventas de cocinas y hace más de 70 años, que acompañan a las familias argentinas. Cuentan además con una espectacular línea de termotanques y calefones. Siempre con la mejor relación precio-calidad del mercado. Sus productos son de fabricación nacional, realizados en su planta con la más alta tecnología. Por todo esto, Escorial es la empresa líder y preferida en la Argentina. Conocelos en escorial.com.ar o en su Instagram, arroba escorial.arg. Escorial, trayectoria y calidad en casa. Ay, qué lindo bañarme con agüita calentita, linda. Qué lindo, un buen termotanque que funcione bien. Bien, un termotanque que te dé mucho tiempo. Mucho caudal. Me molesta cuando rápidamente se va. Uy, 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 uy. Aquí llegó papá, 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 papá. Voy, papá. Vamos. ¿Dónde está? Llegó. No, no se va a ir. No, me tengo que ir. No, me tengo que ir. Vino a buscar a mi hijo. No, el nene no se puede ir para tener que hablar con los profesores primero. Te digo, de lejos sos un pibito, ¿eh? Escuchame. Que yo ahora voy a contar. No, vos no te vas, nene. No, no te vas. Lo vino a buscar porque... No, 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 sí, ya está. ¿Le trajiste un regalo? ¿Le trajiste regalo? Dale. No, lo traje. Buenas, buenas, buenas. Hola, gracias por venir. Muy bien, mi amor. ¿Viniste en moto? No, vine de casa porque estamos... Vine de moto. De la cama, de la cama. ¿Pero por qué no estamos trabajando? Porque hice las funciones el fin de semana y soy muy débil. Te quedaste cansado. Y me quedé, me tomó la voz y el refrío, pero... Perdón, pará, ahora sí. Perdón, hay que decir algo muy importante tuyo. Pará, yo voy a decir una cosa. María, María, papá. María, 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 María. Dos cosas. Hablaba. Trillizas, trillizas. Llegué. Trillizas, trillizas. Llegué a la casa de él el día de mi cumpleaños, después de la fiesta. Llegué a mediodía. Oh, he hecho concha. No, estaba bastante regio. Estaba bastante regio. Sí, él, él. ¿Por qué te festejaron? ¿La familia? No, no, no. Sí, pero lo vi a él y después la vi a mi vieja a la noche. Ah, separados. ¿Por qué no se juntan para separar? Ay, si sería tan lindo. Por separados. Quizás en otra vida sí. No, pero porque digo, es todo por Toto. No, sí, obvio. Toto es lo obvio. Pero yo llego a la casa y cuando llego empiezo a escuchar. No, no, no. Estaba practicando. Hola, hola, hola. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Estaba mal de la garganta. Para que vean que soy un profesional para todos aquellos que dicen que me subo al escenario. Y a solo hacer reglación. ¿Qué te pasó? ¿Qué te estuviste? ¿Qué pasó? El cambio. El clima. El cambio climático. Es débil. Me pasa. Me tumbó. Pero estoy mejor. El domingo estaba mal. Pero se te nota mejor, ¿eh? ¿No? Disculpame que te lo diga. No, se nota una voz. Se nota como una carrasperita ahí. ¿Qué puedo tomar? Vos que conoces bien eso. Yo me daría una inyección de decadron. No, no. Vas directo. Yo voy directo al problema. No, no te des. No te des porque eso te vuelve. Pero sí, metete mucho jengibre. Cuidado, cuidado. Jengibre. Jengibre, limón. Bueno, él toma, él toma. Jengibre, limón, cúrcuma. Parece que seca también, ¿eh? Así, mucho jengibre te seca. ¿Te seca que el vientre? No, no, no. Te seca también la garganta y después en un momento encontrás a otro. Pará, voy a decir algo. También mi viejo tuvo una batalla con un animal. Por eso está estresado y cansado. Chicos, eso de eso quiero hablar. Tuvo una batalla a muerte. Literalmente a muerte contra un murciélago. No, ¿cuándo? ¿Por qué haces que vivís peleando con los animales? ¿Dónde estás viviendo? Son así para ellos. ¿Estás viviendo? En el campo, en el campo. Ah, en el campo puede ser. ¿Por qué peleaste con un murciélago ahora? El martes pasado. Por eso está vestido así. Pero pará. Es como un batichico. Mi papá es Batman. Su sueño puede ser Batman y cada tanto los murciélagos entran en su vida. Eso debe ser algo. Sí, yo lo relaciono con eso. Es que papá. Que te van a buscar. Me vienen a... Ya, la trasera vez que peleó con un murciélago. Es verdad. Pero pará, vivís en un lugar muy arriba. 18. Ah, bueno. Sí. No te quiero quitar la fantasía, pero es por la altura. ¿Tenés un campo en el piso 18? No, no, no. En el departamento. Entra en el departamento. Digo, ¿tan bien que fuera a tener un campo en el piso 18? Yo no lo vi en ningún lugar del mundo. Así de excéntrico. Claro. Le fue bien en el departamento. Entra. Es horrible pelearse con un murciélago. ¿Te pasó? Pero que sí, yo cierro la puerta y lo dejo adentro. Y llamo a alguien y digo, sácame esto de acá. Papá, si a mí me llamaban por teléfono que vos tenías rabia, ¿a dónde ibas? ¿Qué hacías? No, ahí lo encerrás y te despedís. Pero quiero saber, le ganaste al murciélago, pero también le ganaste a los monos. Sí, eso Toto lo contó muy bien. Sí, pero quiero saberlo. Toto, queremos hablar, Chávez, tu versión. Antes de entrar en toda la relación de Toto y lo que sabés y no sabés. No, así la contó muy bien y fue tal cual. No tal cual. Lo peleé, lo defendí. Y por un momento es cierto que temí por la vida de él. ¿Sí? Porque eran muchos. Que eran muy chicos, Toto. ¿Cuántos monos? 12. 10. No, no, pero 10 seguro. 10 seguro. 10 seguro. Chiquitos, monitos. Hasta que vino. Pero el monito no importa que sea chico. No, el monito es monito. Sabés que el mono es malo. El mono es malo. ¿Y qué le dieron a Toto? ¿Le habían comprado dos kilos de banana? Porque nada peor que un... Que vayas con bananas y te agarren... Te agarran lo que tenés. Te agarran. No, no, no te respetan nada y en un momento decís, dame la banana. Acá. Dame la banana, dame la banana y te puede agarrar del pelo. ¿Dónde era que estaban? En África. En Singuita. Mirá cómo se llama ese lugar. Singuita. Singuita. La fortuna que pagué ahí. ¿Para qué fue? Singuita. Singuita para ver lo que se siente. No, era lindo el lugar. Lindo. No, fue un regalazo. Un regalazo. Ah, sí. Un regalazo. ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años. Ah. 12 años y fue debut y despedida en África, pero la pasamos bárbaro. Muy bien. Increíble. Qué lindo que los padres te lleven a todos. Pero, ¿qué sentías mientras estabas revoleando tu campera? Y sacando monos. Y sacando monos. Mientras le dijiste, ¡corre! Salvate. 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 Y digo, chicos, lo tomaron esto, lo filmaron. Les pido, por favor. En ese momento las redes no estaban tan fuertes. Si no, respóndame. Es el día de hoy que todavía lo estaba viralizando. Imagínate lo que hubiese sido. Salvate. ¿Y ahí qué hiciste? Pelé a mano a mano con ellos. Me puse. Pero eran dos. Algunos eran de mi tamaño. Claro, ese es el problema. Muy grande. No, no, eran chiquitos. Bueno, pero digo, es de tu tamaño, hay que pelear de igual y igual. No, eran chiquitos, pero el líder de la manada tenía casi mi tamaño. Un poquito más chiquito. Claro, cuando entró Rodri Noya. Sí, cuando entró a cuadro. Sí, era parecido a Rodri. Y estaba trabadito como Rodri. Rodri es como peticito. Toto, y a mí me interesa, ¿qué hiciste vos? ¿Rajaste o te quedaste? Ese fue corriendo. Pará, mi papá, mi patriarca me tiró la batiseñal de huí. Y vos huiste. Y yo cumplí y dije, es una locura lo que estás haciendo. 12 años, chicos. 12 años. 12, 12, 12, 12. Porque fue después del Mundial de Sudáfrica. O sea, fue después. ¿Cuántos años cumplió Toto? El 26. Muy bien. Le puedo ahorrar, ¿eh? No, no, por eso. Queremos que darte un pinball porque decían que no sabes nada. No, no. Sí, es que no sabemos nada. Eso es lo que decían. Por eso te quisimos traer porque dijeron que no puede ser. Él sabe conceptos, no cosas muy puntuales. Ahora es que, ¿cuándo nació Toto? 17 de agosto. Bárbaro. ¿Qué día era ese día? ¿Qué día era? No me acuerdo yo. Solamente las madres nos acordamos de eso. ¿Qué bebida le gusta a Toto? Solamente las madres nos acordamos de qué día nació nuestro hijo. ¿Qué bebida le gusta a Toto? ¿A qué hora nació? ¿Para que no termine con el nacimiento? ¿A qué hora? Para, para, el Toto nació. No te pongas nervioso, ¿sabes? No, no, pero para, porque era... Ya vas a poder. Si no tenemos tampoco... Era a la tarde, 6, 7 de la tarde. 6, 7 de la tarde. ¿Estuviste en el parto? Como lo que vos dijiste. ¿A 6, 7 de la red? No. No, no, no. No, no, porque dice, le gusta, a vos te gusta mucho el agua. Te quiero avisar que... Conceptos, ponele, ¿sabés que me gustan los animales de agua? Y decís, a vos te gusta el agua. Entonces, entonces, es amplio. Entonces, 6, 7, 10 de la noche. Adrián, 6, 7, 10 de la noche. Y quiero decir que, para que se te lo hacen esta pregunta en algún otro lugar, fue un lunes que nació tu vida. Fue un lunes. ¿Estabas? Sí. Sí. No quería decir nada. Siempre estuve presente. Sabes que fue enfermera. Siempre estuve presente. Ella fue enfermera. ¿Te acordás que había una anestesióloga? ¿Una anestesióloga? Era ella. ¿Vos estuviste dentro de la sala de partos? Sí, estuve. ¿Estuviste? ¿Cortaste el cordón? No, fue por cesárea. Estaba filmando, soy mi propio papá. Sí. No, no, fue por cesárea y fue muy emocionante. Primer hijo. Muy emocionante. Pero por cesárea debe ser medio terrible. Sí, no, no veía. No veía. Era tan bonito como ahora. Era un bebé. Era más lindo antes. Era más lindo antes. Sí, la verdad que era así. Era más lindo antes. Era su mamá. Esa es la realidad. Bueno, chicos, era una cosa de locos. No, no. Era tremendo. Tremendo. Nació tremendo. Perdón, llamó. ¿No te dio por venderlo de entrada? No, no. No, porque lo pensó, lo pensó. ¿Sabés qué? Mirá lo lindo que es. La madre no quiso. No lo quiso. ¿Qué turra? Yo voy a seguir preguntando cosas, vos Humberto, todo lo que querías hacer. Sí, sí, también. ¿Sabés cuál fue la primer palabra que dijo Toto? No sabe nada. No, no, pero pará. No, no, que supo es que empezó. Pará. Y me gustaría que ustedes como padres. Pará, que empezó muy bien. Lo vean también. Necesito. ¿Cuál es la prueba? No necesito. Es pensarlo. No es la posibilidad de pensar. Yo tengo todo el día, mi amor. Papá, pará. La gente de Olga también. Vos decís. Fijate que no tengo. Parda y yo te voy a seguir todas. No te voy a dejar. No, no, no. Pero vamos. No, así acabas para decir. Te voy a dar tres opciones. Igual fíjate que no tenga un telepronto. A ver, a ver. Que no tenga nada que le estén pasando. Te voy a dar tres opciones. Sí. Polka. Polka. Mamá. Polka pudo haber sido por la abuela. Perfecto. Agua. Polka, mamá, agua. Tenés 30 segundos. ¿Qué fue lo que dijo la primera vez? Polka, mamá. El señor Toto Kirchner. Polka. Polka, mamá o agua. 30 segundos. Yo creo que por lo mamero que es, habrá dicho mamá. Es verdad. Ya dijo que lo iba a hacer quedar bien igual, ¿eh? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué dijo Polka? No sé. No me acuerdo. Pero sos pelotudo. Te dijimos que aprendieras todo bien. Pero yo no me acuerdo. Te pedimos las respuestas, Tomás. Te pedimos las respuestas. Yo creo que mamá habrá dicho. Para mí también. No, pará. Y una vez sí, mi vieja dijo, ¿dónde trabaja papá? Y yo dije, Polka. Y un bebé. No, en serio. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Yo dije, Polka. La marca la necesitábamos posicionar. Sí, sí, sí. Nosotros dos trabajamos fuerte. Fuerte, sí, fuerte. Qué fuerte. En esa época trabajábamos fuerte. Era un niño que a base de rigor y de... Sí, dice que hay gente que le... Porque él decía que él sentía dentro de la panza, hoy estábamos hablando, y él sentía algo de rating, rating, rating. No reiki. No reiki. No reiki. Hablabas del rigor. Hablando... ¿Sos un padre que medio firme? ¿O dejás que te caguen en la cabeza? Bueno, tampoco. Bueno, puede ser una cosa... Yo después... Vos respondés y yo respondo también. Hay padres que, por ejemplo... Él va a decir la verdad. Yo voy a decir la verdad. Con el segundo hijo permiten que el pibe, cuando son más grandes... Ya está, estoy cansado. Estoy cansado. No, no he sido un padre, creo, así riguroso. Ni en pedo. No, viste, ni en pedo. No me dejo, no. Ni en pedo. No, soy un padre muy permisivo. Soy un padre... Que no educa, va. Sí, puede ser. No, no, pero pensemos juntos. Que no educa... Pensemos juntos. No, no, no. No, ¿sabés con qué educo? Con la libertad. Nunca la extrema presión. Es verdad eso. Muy bien. Eso es cierto, ¿eh? Un correctivo cada tanto me he enojado, sí. ¿Correctivo a qué le llamas? ¿Le gritás o alguna vez un tirón de pelo? No, no les he pegado. Pero no estoy en contra de un tirón de pelo. No, como decía papá, un cachetazo a tiempo. No, me dejaste un moretón, te voy a denunciar. No pasa nada. Chicos, miren lo que me hizo su arma. Tengo un video. Tengo un video. Está en la cámara. Aparte, se marca de todo. La toca así y se marca, ¿eh? Hacés así como te haces. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Pero chato, madre! La negra es verdad. La ves marcar y dices, ¿qué pasó? No, nada, agarré algo. Agarró algo y me quedo marcado. El clip arranca ahí y ya está. Cuando vos estás así, mi hijo está sonriendo mirándote. Claro. No, pero pará. Mi papá también tiene algo que a mí de chiquito me causaba mucha gracia que, a ver, no se enojaba tan seguido, la verdad. No se enojaba tan seguido como mucho si me tenía que tirar una bajada de línea, lo decía como muy relajado y, de hecho, me quedaba más que lo diga relajado. Pero a veces cuando se enojaba mucho yo me reía. Ah, un pelo. Me causaba gracia y él se te paraba. Y él se reía también. Se terminaba riendo. Entonces había un reto después. Claro. Me terminaba riendo. Pero porque tampoco le gusta el conflicto de discutir. Entonces, como no le gusta y en un momento se ve obligado quizás. Ahora elegiste mujeres para no discutir. Sí. Te elegiste. ¿Discutiste? Claro. Te elegiste. ¿Cómo se hace? Yo no discuto. ¿Qué haces el boludo? ¿Qué haces? ¿No escuchás? Yo no discuto. A mí la palabra me gusta. Sí. El conflicto fuerte al pedo. No. No, no tengo esa persona. Me aburro. No, el conflicto por cualquier cosa, no. Pero a veces cuando se pica y aprendí con los años que picarse para poder tener un buen día. Dijo, uy, acá aprendí algo. ¿Se picó pero me llevé algo? Bien. Siempre me llevo algo. Depende con quién también. ¿Pero te enojas? Sí, claro. Sí, depende con quién. Hay gente que no le da la cabeza. Hay gente que no puede decirlo. Sí, pero le invito a una reflexión. Le invito a una reflexión. Y ahí hay... No, no, no. Ahí ya puse Netflix. Claro. Ahí ya te vas. ¿Y cómo haces? ¿Te retiras? ¿O cómo haces para no armar una discusión? ¿Te vas? ¿Al baño? ¿Salís por el foro? Bueno, a veces puedo ser un poquito... ¿Viste? Yo me quedo así mirando y no contesto. ¡Oh! Pero no de guapo. No contesto porque... No sabe qué decir. Porque a veces... No me interesa. No, me interesa siempre. O no querés seguir discutiendo. A veces cuando estamos tan en posiciones que digo, acá no hay... Acordar siempre me gusta. Acordar es un lindo estado. El acordar, aunque bueno, te entrego, entregás. No, también te gusta mucho ir a la lógica. Como de pensar, para vos esto, esto. O sea, hacemos así. Bueno, la lógica siempre. Y bueno, eso es maravilloso. La lógica tiene siempre un sentido de... Es aliviador. La lógica te acompaña al otro. Te abre la cabeza. Porque con la lógica también... Es verdad. Me mandé una cagada. Yo que soy un... Mandarme de cagada serial. Así es. Bueno, sí. La podés decir. ¿Quién no sé? Sí, yo me he mandado muchas cagadas. ¿Querés llorar? Dos cagadas que te acuerdes. No, no. Sin repetir ese sopro. No, hoy diez cagadas. Diez cagadas que te acuerdes. Diez son muchas. ¿Diez? Por eso, porque siempre son diez. Dos es muy fácil. El top five de tus cagadas. Claro. La peor cagada de tu vida. La peor. Se la está acordando y no la quiere decir. Tengo muchas. Bueno, pero alguna. Pasa que no las puedo. No las puedo. No las puedo decir. Me abre un portal. No, no, no. Sí, sí. Me abre un gastón. Me abre un gastón portal. No, claro. Un gastón portal que después no se puede hacer. Entonces, tapate los ojos. ¿De qué color son los ojos de tu hijo? Tapate el lado porque lo está mirando. Grises. A ver, a ver. Ah. Verdes con un poquitito de mostacita. Como una cosa así, un miel. Sí. O. Celestes. Una vez lo miré a los ojos cuando lo hacía. Después no lo miré nunca más. Yo creo que. Vos tapate, Toto. Que no te vea. No, no, no. Que no te vea, Toto. Yo creo que Celeste. Celeste. El padre dice. Celeste, quiero Celeste. Se va a sacar. Se va a sacar un ojo. Un ojo, sacate. Estamos viendo ahí. Celeste. El color es verde. Es. Ese color es verde. Es. El color es. Es celeste. Sí. Es verde. Sí, es celeste. Es celeste. ¿Y el otro también? El otro es de otro color. Ah. El otro va variando. Es como. Porque van cambiando. El color es de Mar del Plata, ¿viste? Cuando llueve. Sí. Que me va cambiando el ojo. Yo veo verde. Yo veo verde claro. No, él tiene verde claro. Yo tengo más celeste. Entonces puede ser que tengo. Yo tengo más azules. Ay, qué ojo. Él es verde. No había visto los ojos azuar. Ay, pero yo pensé que tenía ojos marrones. Ay, dale un beso. Le doy yo. Cualquiera, dale vos primero. No. No besen a mi padre. No lo besen en frente mío. No lo besen a mi padre. Pero él nació con los ojos. Muy lindo. Salió el abuelo. ¿Son a vos o a tu papá? No, al papá de Ara. Sí, a mi abuelo. Ah, al papá de Ara. Escúchame, contanos de la vida ucraniana. ¿Sabés hablar ucraniano? No, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me decís eso? Porque tú... Polaca, polaca. Polaca, polaca. ¿Pero por qué dijiste ucraniana si es polaca? Es polaca. Porque no hablan ucraniano. No, sí estudió. No, sí estudió. Pero, ¿hablan ucraniano? No. ¿No? Yo pensé que iban a hablar ucraniano. Porque vos venías... ¿Vos naciste en Nueva York? ¿De dónde viene? ¿De dónde crees? ¿Y hablás inglés perfecto? ¿Cómo lorto? Porque te trajeron muy chiquito. ¿Por qué? A los dos años. ¿Y qué palabras... ¿Odiaste? ¿Te imaginas que en Estados Unidos hubiese sido en Nueva York hubiese sido el tipo que sos hoy acá? No, no. Porque uno cree que en Estados Unidos hubiese sido el carozo y narizota. O sea, con todo el respeto que me merecen carozo y narizota. No, no hubiese pasado lo mismo. No hubiese pasado lo mismo, ¿no? Viste que a veces los lugares te permiten ser... No, no. No, ibas a ser el chabón copado en un Starbucks en una esquina. Sí, ibas a ser el tipo copado. Yo siempre voy a tomar el café. Acá hay un chabón que es un fenómeno. Hay un tipo que hace cagar de risa. Que hace cagar de risa. Serías el copado en Times Square. No, llevando libretos. En Times Square encima. Haciendo obras en el off. Sí, re. No, no está mal, pero digo. Yo siempre supíste que era lo tuyo, la actuación. O de pronto fue... No, siempre lo supe. Siempre, eras chiquito. Sí. Siempre lo supe. ¿Cuánto tenías? Trece. Pero, pará, pa, esto... En la edad de la paja te agarró la gana de actuar. Sí, por eso. Toto quiere hacerte una pregunta. No, que esto... Una pregunta que no te la he dicho nunca. Nunca, aparte genuina. Vos no... No, no, no. Es algo que se me acaba de ocurrir. ¿Vos no hacías medio perfo a veces con el abuelo, en los shows del abuelo? ¿Que hacías vos algunas cositas? No, nunca. Bueno, hasta acá llegamos, gracias... No sabés, pará. Sí, se la podías saber. Vamos a dar vuelta a la cosa. Vamos a dar vuelta a la cosa. Se la podían haber. Porque ahora el pobre Suar, que no sabes un porongo. Haceme preguntas. No, igual está mal porque... Pulineado, pulineado. Haceme preguntas. Igual está mal porque se la podrías haber repado. No sabés nada de tu papá. A mí me sabré. ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿Cuál fue la primera obra que hizo tu papá? Uh. A ver si sabes. Le fue mal. No me importa si le fue bien o mal. No, no importa si le fue mal o mal. Yo le pedí nombres. Sí, nombres, sí. ¿Cuál fue la primera obra en la que Adrián Suar participó sin saber actuar? Mi papá es un boludo. Sin saber actuar. Mi tío. La primera. El novio de mi hermana. No, no, pero mirá que es la primera. Mi sobrino se la come. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Hay una que es mi hijo, va a ser un boludo. Chicano, sí. No, algo de hamburguesa. Ah, sí, una comedia, sí. Está bien, sí. Ah, bien, bien. Bravo. Vuelta a carnero. Correcto. Correcto. Hamburguesa. Vuelta a carnero. Mirá, cuando le va bien. Esto no lo viste. Esto no lo viste. No, es genial lo que hace. Es genial lo que hace. A ver si me mata. Mirá, mirá. Póngale música. Es lo más. Y eso, y eso. Está prendiendo en el streaming. Hace idas, salidas, idas, salidas, idas, salidas. Vos viste, soy el bicho Gómez. Adrián, déjame verte un poquitito así. A ver, levanta un poquito la... Ah, ya te lo sacaste. ¿Tenés un mosquito colgado? ¡Ah, desde que llegamos! Pero yo dije... ¡Humberto! ¿En qué momento ya es? No es así. Gracias. No es así, Humberto. Y en un momento que no pueden verificar que era verdad. Tenemos audios de la gente. Tenemos audios de la gente. ¿Audios de la gente? Te va a hacer preguntas, Suar, a ver si conoces a tu hijo. A ver. Hola, mira. Hola. ¿Cuánto pesaba Toto al nacer y cuánto pesa ahora? A ver si sabe el papá. ¡Qué buena! Buena pregunta. Pará, yo sé mi peso, ¿sabés? Sé mi peso. Ahora no lo sé. Anotame y va acá. No lo digas. Pero siempre bajate 10 kilos. El peso cuando naciste, ¿sabés? Hacé como así. Está anotado. ¿Cuánto nació el nene? ¿Cuánto medía? ¿Cuánto nació todo? Porque Araceli se lo decía todo el tiempo. Está mirando a Araceli en este momento. No me hagas quedar mal. No se acuerda de nada, dice Araceli. Júgatela, Adrián, júgatela. Ahí me la voy a jugar. Inventá, inventá. No, no, recuerdo. En este momento tenés 45 segundos. Tres kilos ochocientos. ¡Ay, gordo lindo! Estaba escribiendo. ¡Qué gordo hermoso! Estaba escribiendo ocho y lo dijo. Tres kilos ochocientos. ¡Qué hermosura! Genial. Ese bebote era para comérselo a besos. A besos. Digo, hoy es un bebote que lo amamos. Pero viste esos bebotes que hoy... Era bebote que estaba como... Pinta. No, ¿qué querés de eso? Cachete. Los ojos, la naricita. ¿Qué querés comer la pierna? La pierna, ¿qué querés? Y así. Cuando yo nací, en cambio, me dijeron, es un cuasimodo. Era un cacho de Felipe. Hay veces que te dicen. Era una dama Juana. Viene una tía mía que era media borracha. ¡Ay, es un cuasimodo! Incluso a veces dicen, si a los tres días no vuela, dele la mamadera. Es muy fuerte. ¿Vos eras así bonito, bonito cuando naciste? No, no como todo. Sí, pero tenía mis cachetes. Tino nene, claro. Mis ojos, mis cachetes. Aparte nació en inglés. Tengo más preguntas de los oyentes. Tengo más preguntas de los oyentes. Qué riesgo. Un riesgo este. ¿Cuál era la película favorita de Toto cuando era chico? ¡Uy, te estás entusiasmando! ¡Upa! ¡Qué bebo teo, ¿no? ¡Ay, qué bebo teo! ¡Bot teo! Bueno, ¿cuál es la película que más quiere? La que más repetía, porque eso debe ser... Y dejó su teléfono. ¿Cuál era Toto? Toto hacía una cosa que era genial. Si no te la acordás, te la digo yo. Ya la sabía de memoria. ¿Qué? Era... ¿Vos la idea? No, la... Estás... Pará, estás cerca. Estoy cerca. Estás cerca. Está cerca. Está en la penífona. Pará, estás cerca de verdad, ¿eh? ¿Cómo te quiere? ¿Cómo te quiere? Porque te ayuda en todas. Estás cerca. ¿Vos la idea? Nemo. ¿Nemo? ¿Nemo? No, pero ¿cuál era? No, ¿cuál era la que sabías de memoria todo el...? Buscando a Nemo. Ah, buscando a Nemo. ¿Y cómo es? A ver, ¿te acordás? No me lo olvidé. La vio tantas veces que iba a la película y él, sin mirarla, repetía todo lo que iban diciendo. Ay, mi amor. Y ya dije, este pibe tiene problemas. Y después... No, en vez de decir, este chico lo iba a ir bárbaro, ¿no? Tiene talento. Este pibe tiene problemas. No, ¿qué voy a hacer con este pibe? Los chicos se obsesionaban. Extraordinario. Lo hacía de memoria, de memoria. De memoria. Pero ¿cuántas veces la veía? No, la vio parecía mucho. Todo el día. Viste que los nenes se obsesionan. No, aparte era el domingo terminaban de comedias, ahora suban a verme actuar. Yo decía, suban a verme actuar. Hacemos un poquito de nemo. Hoy le hicieron todo. Hoy toda la mañana le hicieron hacer, cada amiga que lo ha dado, toda la mañana. ¿Tienes que toda la mañana conmigo? Sí. No, no, no. No, 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 no. Estos días soy acá. Sí, sí, soy acá. Sí, acá. Yo no iba a estar conmigo. Esto es muy difícil y después va como preguntas de los oyentes. ¿Cómo se llamaba el jardín al que fue Toto cuando era chiquito? Yo me acuerdo, yo lo sé. Jardín y primaria porque es el mismo. No, no, no. No es lo mismo. Jardín es una cosa y primaria es otra, señor. Discúlpeme. Bueno, que diga, puedas decir los dos. Te voy a decir. No le digas, no le digas. Tranquilo, pa, esto no me va a llevar al psicólogo. No te preocupes. El oso pepote. No, ese no. Los nenes. Nemo me quiere. Aquí se escucha. Estamos en un momento de tensión. A ver si Adrián Suárez se acuerda el jardín donde fue Toto. No, en zona. ¿Zona te acordás que zona? Más es mejor. ¿En qué país? ¿En qué país? No. ¿Zona te acordás? El oso pepote. El oso. Más es mejor. O Blue. Zona. Blue Bell. Sí, de San Isidro. Claro. Hay seis hijos aquí. Sí, sí. O sea, el capitán Juan de San Martín. Sí, capitán. Capitán Juan de San Martín. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Yo ya en un colegio. Yo ya en un colegio. Y salí de dos, soy de tres. Me fui para la zona norte. Exactamente. Es la verdad. No me acuerdo, no me acuerdo. No te acordás. No. Se llamaba. El oso pepote. Se llamaba Blooming. ¿Y qué significa Blooming? Mirá, es una palabra en ucraniano justamente. ¿Cómo me voy a acordar? Yo no tengo la mamá. ¿Cómo te vas a acordar Blooming? No, era imposible. Bueno, la primaria sí tenés que saber. ¿Qué colegio fue? ¿Es el Wallspring? M. Ah, no. Correcto. Todo en inglés. Correcto. Yo igualmente, yo reconozco que soy un padre. ¿Ausente? No. Presente, cariñoso. No. Pero esas cosas. Detalle para qué, ¿no? Le chupa un huevo. ¿Para qué quiero tener de cierto detalle? Pero, por ejemplo, ¿sabés? Las madres guardamos esas cosas. No, porque muchas madres y muchos padres son. Yo envidio mucho. Yo nunca fui un padre así presente en los colegios. Todo, no. Y pero también. Para, te voy a corregir algo. Para, para, para. Te voy a corregir algo. Pero no, me avergüenzo. Me avergüenzo a otra cosa. No, no, no. Pero debe ser también. No, no, no. Me van a pedir laburo para los pibitos del jardín. Tampoco te apulés tanto. Vos, en dos oportunidades viniste. En dos oportunidades viniste. Estuvo buenísimo. Fue la vez de que hiciste un, hizo un espectáculo con los padres del colegio. Que él entraba, obviamente pidió entrar 10 minutos al final. O sea, no iba a ensayar. No iba a ensayar. No quería ensayar. No quería ensayar. Voy, no cobro un peso. No cobro un peso. ¿Sabes lo que me sale esto? ¿Qué es el colegio de tu hijo? Claro, muertos de hambre. Ah, pasaba por acto. Cobro un peso. No, igual te digo algo. Le dijo a la directora del colegio. Perdónenme, pero ser famoso y tener que ir al colegio del pibe no es una cosa fácil para los papás que son muy conocidos. Yo te digo la verdad, a mí nunca me pasó nada. ¿Nunca te rompió las pelotas? No, nadie, nunca nadie. Todo lo mejor. Yo soy un poco, no tengo así esa... Vea, culpa va a ser ahora. No, no soy culposo en esas cosas. Viene el psicólogo recién, viene el psicólogo. Soy poco apegado a los rituales que marca. Hay que acompañar, sí, pero yo creo que hay que acompañar en otras cosas. Sí, es verdad. Por ejemplo, es la miseria, el hambre, la zorna, el espalpajo. Bueno, acompañar en los estados de los hijos, obviamente seguir la primaria, secundaria, estar presente. Después dejarlo. Pero hay actos, yo siempre recuerdo que soy de la camada, vos sos mucho más joven que yo. Ay, mi amor, qué lindo. Ay, mira cómo te tiene. Soy 10 años más grande que él. No, vos sos más joven. Yo vengo de una familia, la que me tocó a mí. Mi padre no me acompañaba mucho ni mi madre al colegio. No tengo reclamos. No tengo reclamos. Pero no hay que repetir. Después, no, no hay que, pero no tengo reclamos. No. Después cambió a favor la presencia extrema. Son modos. Todo el tiempo ahora. Son modas. Y yo les digo, ay, quinchapelotas que son. Uy, como te gustan. Tienes razón. Ahora vas al jardín y te dan un cosito, una lana. Y vos tenés que agarrar el ovillo. Y son todos viejos, son todos grandes y sentaditos en el jardín contándonos. No, no, pero pará. Dejáno de hacer pelotudeces. Déjame al pibe. No, déjalo al pibe. Lo traje para que lo enseñe vos. Y si está mal, metele un arplax y seguí. Te lo dejo yo. Te lo dejo yo el blister. Y así fue, por eso estoy haciendo rondó acá en Olga. Pero, por ejemplo, si vos lo vas a visitar a Toto, ¿sabés qué le gusta de comida y qué no le gusta? Como para saber, le llevo pescado, uno pescado papá no como. No, yo como. No, pero no lo llevo. No le digas vos lo que te vas a visitar. Pero no, no, no quiero que sea el rostro de Adrián Suárez. Vos sos un amor, pero... Ahora te va a tocar a vos contestar. Ahora te va a tocar a vos contestar. No, él come. Bueno, sushi, dale a cualquier hora como un perro, le pones sushi. Con lo caro que está. Sí, está carísimo. Pero... Come de todo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Come de todo. Se armó quilombo, ¿eh? Come de todo. Pero ¿qué le gusta más, por ejemplo, la pasta, el asado? La pasta le gusta mucho. No le repitas cosas porque si no, te lo dicen todo. No, te digo, porque en la casa de la madre seguramente... La pasta de la madre, claro. La madre. La madre se lo lleva a Italia. Y además, Ara cocina muy bien. Muy bien. ¿Totito? Sí. Mi vieja cocina muy bien. Sí, sí, sí. Ara cocina muy bien. Ara. 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 Ahora cocina muy bien. No, con esos señores. Y enseguida dice, no, ¿y qué cocinás, tonto? No, bueno. Ara, ara, ara. Uf. Bueno, vamos a una tanda. No, no. ¿Y cuál es la comida preferida de tu viejo? A mi viejo le gustan mucho las milanesas. ¿Echas por? Hechas por otra, por cualquier persona. No, no es lo mismo. Sí, no, es verdad. Él no cocina. La milanesa tiene que ser hecha por determinada persona. No, pero te digo. Es verdad eso. Sí, ya me voy a tener. ¿Vos sabés cocinar, negra? Sí, mi amor. ¿Querés que te hagan milanesas? Sí, ¿sabés cómo cocina? Cocina bien, negra. Sí, claro. Pérensele un pastel de papa, pedile buñuelos de acelga. Buñuelos de acelga. Yo tengo cocina de la normal. Claro. La tradicional de la casa. Bueno, los cuatro o cinco platos. Claro, una rica sopa. Si pedís algo ucraniano, no. A mi papá también le gusta mucho la menta granizada, por eso me lo inculcó. Le gusta mucho la torta de manzana. Ah, que le tenemos, que tenemos. ¿Querés torta de manzana? Es del comercio de tu hijo. A ver, la quiero probar. Dale, traiga. Está muy bien, ¿eh? Caliente con helado de crema. Ya se la comieron. Va para allá, ya me hiciste más. Se la comieron. O sea, ¿qué pasa? Se la comieron. Si está mordida, traela igual. Se escucha. No, no, no. Se escucha como, entra y ya es un mundo donde no... Tiran el plato. Sí. Y devuelven el plato. No, no hay más. No hay más. Son prisioneros de guerra los que están atrapados. ¿A qué le tiene miedo Toto? Aquí hay una araña, hay un insecto. No, no, no. No se miren. Te estoy viendo. No, no, no. Te estoy viendo que lo estás ayudando. No, no, no. Voy a mirar para otro lado. Hace así. No, no. ¿A qué le tiene miedo Toto? 30 segundos. Tiempo. No, mentira. ¿Sabés? A la muerte. Ah. Estoy con un problemón salvado. ¿Qué pasa con eso? Me da miedo morirme cada minuto. ¿Por qué te vas a morir ahora? Ni sobrada. Ahí dice esa pelotudez. ¿Pero es verdad? Me da miedo morirme cada minuto. Hijos de puta, no lo pueden. No pueden. Queda un poquitito, dice que queda un poquitito así de torta. Me da... No importa que la traigan igual. Me da mucho miedo. Ah, sí. Lo que pasa es que eso es... Pero eso son cosas que tiene Toto. Sí, sí. Es verdad, es cierto lo que dice. ¿A qué le tiene miedo tu papá? A mí. A vivir. A vivir. A Pablo Codévil. No, a ver. ¿A qué le tiene miedo? ¿A Tinelli? No. Te voy a dar esta opción. Claro, a Tinelli. A Tinelli. Dale. A bien eso, tenerle miedo a Tinelli. Fuerte. Sí. Fuerte. Yo estoy yo cuando pregunto. No, va fuerte. Todos conté. A Tinelli. A Tito de Matices. A Tito de Matices. Tita Merelo. O al barrio Turdera. Iba a decir, bueno. Sí. No, mi viejo, a ver, a ver, los animales le dan miedo, en general. Bueno, también los quisieron matar, los monos. No, 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 pero. Quisieron atacar a los monos. Los monos y los los quisieron matar también. 12 monos. ¿Por qué no haces una película 12 monos a los 12 años? Ya se hizo 12 monos. A los 12 años. A los 13 por sí. Sí, 12 monos. ¿A qué le tenés miedo? ¿Algo puntual? Yo no sé si a algo puntual le tenés miedo. Creo que no te gustan algunas cosas y, uy, pero miedo, terror a algo él no tiene. Nunca habló de su miedo. Algo, salvo que nunca me lo hayan contado. Estuvo bien. Por eso, ¿vos te le tenés miedo algo? Nunca habló de sus miedos. Porque si habla, es... Sí, porque es vulnerable, se convierte en alguien vulnerable. Se activa. Se activa el miedo. A mí me va a servir que me digas. No, pero no quieres. No hay que decirlo, es como la película de las brujas de Eastwood. ¿Cuál era una que trabajaba Jack Nicholson? Creo que era el... ¿Cuál? No, y estaban todas ellas divinas, Michelle Pfeiffer y todo el resto. Y si vos les decías tu miedo, después... No, después lo usabas en tu contra. Claro. No se dice nunca los miedos. No digas, bueno. Está bien, no lo digas. Te lo vamos a dejar que no lo digas. Bueno, pero esa puede pasar. Esa puede pasar. Me lo diré otro día, porque también quiero saber que te da miedo. Bueno. ¿Qué más hay? ¿Qué es importante esto? ¿Cómo... Uy, qué rico esto. ...se llamaba... Ah, sí, son los pedazos que quedaron. No, porque no puede comer. No, porque no puede comer. Para, yo voy a decir algo. Se acaba de hacer algo. Se lo tuvimos que cortar. Le tuvimos que cortar la torta porque no come. No había corona y puso un pegamento nuevo que no es tan fino. Y el médico me dijo... Yo te digo... Mirá lo que dejaron. No, no, yo te digo la verdad. Es más, pará, dejáme practicar para cuando sea más grande te doy de comer. Me da vergüenza. Y no agarres la... Tiene moco y no agarres la parte de atrás. Me da vergüenza. Yo sé, si me lo rompieron así me lo mearon. Ahí está. Sí, no, no, ahí está. No, no te lo mearon. Para cuando no me dio el trabajo en polca, dijo. No, dale río. La tentadura no le aguanta. Dale lo chiquito. Sí. Dale la... No. Sí, la manzana sola. La manzana sola. Muy bien. Esta para mamá. Ay. Muy bueno. ¿Viste? Pero qué hermoso. Muy bueno. No le des la parte de atrás. No, 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 no. No, porque si no ya sería un desafío. Si le doy la parte... Mi viejo hace mucho esto, pará. Es la torta de... Yo me la... Bueno, no, porque es feo que me la comí toda, pero... No, igual ya a esta altura. Entonces, mi viejo hace mucho esto, mírame. Hay una torta impecable. Y la rompe toda. La pica. Y agarra pedacitos así. Y de la nada vos volvés y hay un cacho de pedazos fuera acá. Entonces, acá hay alguien que lo conoce bien. Nosotros lo sabíamos y fue... Hicieron muy bien. Está muy buena, ¿eh? Está muy bien. Ya está ahí. ¿De dónde es esa torta? ¿Se puede hacer un chivo o la comprar? La hizo la negra. No, no, no. La hice yo. Llegó anoche, bajó el... Bajó del avión. ¿Estuviste afuera, negra? ¿Estuviste afuera? ¿Qué? ¿Estuviste afuera? Sí. Fui a conocer Londres, que no conocía. Grande ya para conocer. ¿Te gustó? Sí. Me encantó. Me di vuelta la cabeza. Me enloquecí. Muy lindo. ¿Con tu hijo? Con mi hijo. Me encanta viajar con mi hijo. ¿Va mucho? No, sí. Tratamos de ir todo lo que... Pero ya lo llevó a Ara. Ya hablamos. Ya lo llevó a Ara y ahora no te va a decir. No coincide el tema del estudio. Estudia ahora una carrera de física. No, pero pará. Hablamos de que nos queremos ir de viaje. ¿A dónde se van a ir? Y a algún lugar donde haya monos. Yo creo que hay que repetir después de 12 años, 13 años. Pasaron 14. Ahora tengo que repetir. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gusta viajar, Adrián? ¿Qué lugares te gustan? He viajado, pero no he viajado todo lo que... La vida me dio la posibilidad para ir y eso... Qué bronca da. Con el trabajo. Qué bronca da. No, pero hoy sí te podés dar el lujo. Ahora estoy en modo... Relax. Check out. Sí, check out. Está bueno eso. En modo check out. ¿A dónde irías ya? Tengo que ir a Japón. ¡Qué lindo! ¿Fuiste? No, Humberto. Sí, cinco veces. Yo me puedo llegar a morir si vamos a... No, no, es lo más del mundo. No, no conozco. Y conocerlo con él... Te volvés loco. Te volvés loco. No, no, me encanta. Japón es algo que... Porque es realmente un lugar totalmente distinto. Así que... Es mucho del punto. Vamos juntos. Es mucho del punto, Japón. Vamos juntos. Y acá son muchas horas. Son muchas horas. Sí, pero no importa. Vas a Nueva Zelanda. No, pero te vas a Dubái. Bajas a Dubái y decís... No, Dubái, ¿para qué quiero? Te enamoras de Dubái tres días. Va. Funciona. Y después te vas a otras 14 horas para llegar. Y después llegás y son cuatro días para... Chicos, no tengan pelotudeces. Vale la pena. Sí, vale la pena. Punto. Vale la pena. Tómense 90 días. Para Japón. ¿Dónde más? Dijimos de ir a ver un partido de fútbol. Sí, eso sí. Bueno, pero eso acá. Cancha de boca. No, pero acá en Cancha de boca fue 500 mil veces también. Vietnam quiero ir. Vietnam, Vietnam. También, otro lugar espectacular. Otro lugar bastante peligroso. No es peligroso Vietnam. No, no creo que sea peligroso. No, no tiene plan. No, tengo ganas de bajar. Lo voy a hacer. Y tenés que hacerlo, porque aparte... Yo ahora que me fui, dije, qué pelotuda tarde tanto en tomarme unos días... Bueno, se compromete en este momento, vamos a agarrar una hoja, vamos a poner acá, que te comprometés este día a llevarlo a Toto, antes de que termine el año, a Japón. No, no, no puedo. Ah, no, no, perdón. No empecemos con P. No, no, puedo a partir del año que viene, porque también estoy haciendo teatro, termino en noviembre. Perdóname, díselo. Sí, qué más, Humberto. No, no, entonces ya no podemos anotar nada. No, que lo voy a hacer. ¿Te comprometes? ¿Cuándo? El año que viene. No, el año que viene hasta que me dé la vida, empezar a viajar mucho más. Claro, hay que empezar a viajar. Ahí va, está muy bien. Fuerte, porque aparte... Dijo Toto algo de vos, dijo algo de vos, que quiero saber si es cierto. Que una vez que viajas, te quedás adentro del hotel. No, falso. Ah, sí. Sos un hijo. Pégale un sopapo. Sos un hijo. Dice que no salís a ver nada ni a conocer nada. No, 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 para no tergiversar todo. A ver, ahí hablo, no me puedo decir que no. A ver. A vos te gusta más, que no, ni en pedo te lo digo como crítica. A vos te gusta más... Decíselo como crítica. No, ni en pedo. A vos te gusta más estar relajado, dormir siestas, si el hotel es lindo, te gusta quedarte. Ah, sí, sí. Y salí. Y sí, ¿para qué pago un hotel caro? Salí, salí, no caminar tanto. No soy el clásico turista que enseguida va a poner a lado. Cada día va a morter plano, temprano, temprano. Amortizar lo que gastó. ¿Pero a qué hora salís del hotel? ¿Cuatro de la tarde? No, yo sí. No, no. Pero salís a la mañana y podés volver a dormir. No, desayunas a las once y media se sale. Claro, tranquilo. Se camina a las dos horas, tres horas, se vuelve, se almuerza. Perfecto. Se vuelve a salir. ¿Unsiesta? Se descansa, no, aún así se descansa un cuarenta y se sale de nuevo. Perfecto, perfecto. Pero nosotros teníamos otra imagen. Si no querés ir, hoy voy yo. No, entiendo. Toto nos dijo, queda encerrado. Generalmente el que sale arma el plan. Como uno, el síndrome, el... Vamos, de la mañana a temprano vamos a ir, a ta, ta. Y vos lo ves chivado, los museos, cosas. No, en los museos se ve la gente tumbada. No, pero yo soy más también, no sé, con hormigas en el objeto. Yo quiero salir. Pero porque sos joven alocado, hijito. Por eso. Puede ser. ¿Papá no bajó? ¿A vos te gusta recorrer? ¿Papá no bajó? No, yo soy medio vago. Vos sos vago en todo. Yo soy vago, pero al principio, y sobre todo cuando era joven, cuando me querían llevar a un lado, a otro, decía vamos a tal lado, vamos a tal otro, decía no. Tranquilidad. Tranquilidad. Uno, una cosa y después volvemos, tomamos un traguito y nos damos ánimo. Traguito siempre, traguito siempre. Dicen acá que el país más lindo del sudeste asiático es Vietnam, caminás a cualquier hora sin problemas y la gente un amor. Japón es un país raro, te miran todos como desconfiando de vos. Bueno, depende. No, no, bueno, también. ¿Quién fue el gengiscán el que escribió eso? No sé, no sé, no sé. Tengo más preguntas de los oyentes. A ver. Audios. ¿A qué edad empezó el toto a hacerse la tota? El toto y la tota. Y así se pajea. Pero eso no tiene que saber el padre. ¿Le hablaste de sexo a Toto? Yo creo que en algún momento. Sí, tranqui. Tranqui, no, me habrán. Un grupo de amigos que estaba bien. ¿Pero cómo dirán? Porque la generación... Tenía un grupo de amigos que estaba bien. Estaba bien que veía que los pibes estaban bien. Pero digo... No, no, no. El secundario estaban bien. En el final del primario, digo, la primaria. Sí, sí, sí. En un momento tuviste un momento ese y en una... Ah, le agarró, ya agarró. ¿Cuál es el que recordás, Toto? Porque cada uno recuerda de su padre. Lo del preservativo. Ah, ¿le enseñaste con una banana? ¿Cómo le enseñaste? No, con el antebrazo directamente. Porque yo me acuerdo... Mi papá decía, vengan. Y me agarraba mi hermano y a mí. No se rían, no se rían. Claro, el baño. O sea, no me decía, bueno, vamos a hablar de sexo. Claro. Le decía, son unos pelotudos. Nunca hablábamos nada. Son unos pelotudos. Y nos íbamos y ahí quedábamos. Pero ese es el recuerdo que vos tenés. Te enseñó a poner un pelotudo. Sí, sí, no, lo del forro, sí. Lo del forro me lo ha hecho. Hay una gran diferencia en tener el primer hijo varón a después cuando tuviste a Margarita, se llama tu hija. Para mí, claro. Hay una gran... Pero si vos no estés, papá. Pero no sos vos. No te estoy preguntando a vos. No, 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 pero lo veo... Y te da celos primero. La pregunta para vos. No, no te da. ¿Te dio celos que tu papá tuviera otro hijo? No, es más, esto yo te lo he dicho y se lo dije... No, quiero la verdad. Mirá que te vamos a poner ya mismo un detector que tengo acá. Vale, te voy a decir la verdad. Y vamos a meter acá. Te voy a decir la verdad. Mirá. Atame la mano. Metí la mano ahí. Ahí está. No te toques la porón. No. No me toques vos la porón. Yo te voy a tocar la pica. A ver, pará. ¿Está tu papá? No, nunca. Nunca. No, si no está tu papá, te la puedo tocar. Si estábamos los tres solos era otra cosa. No, claro. No, yo una vez le dije a mi viejo y se lo dije sinceramente. No. Se lo dije de verdad. No, fuera de jodas. Le dije, la verdad que me encantaba la relación que hoy tenía como padre con Margarita. Porque bueno, pasa el tiempo. Tiene el segundo hijo. Va a venir el reclamo. No, no sea pelotudo. Que no la tuvo. No, no sea boludo. Es re lindo lo que te dije. Te lo dije en serio. Dejalo de hablar a Toto. No, te lo dije en serio. Te dije que me encantaba la relación que tenías con Margarita porque estabas en otra etapa de tu vida donde estabas trabajando menos, donde estabas más ocupado. No como conmigo. No, no. Está sonando. Está sonando. Está sonando. No, ni en pedo. Te lo dije de verdad. Es muy lindo. Te lo dije de verdad. Es un reproche de verdadero. No, no, en serio. Para que no se transgiverse. Suena como un reclamo. No, no es. Un adicto recuperado. Me encanta. Un adicto recuperado. Pero me encanta, es verdad. Es el momento. Déjenlo hablar. Dejen hablar al nene. Es el momento. Era el momento de la vida que tenía cuando me tuvo. No es el mismo que el que tiene hoy. Que el que tiene hoy. Que el que tiene hoy con Margarita. Es el momento de pedirle el departamento. Vamos. La vida, no. La vida se dio así. A mí me encanta. Y aparte también mejoramos mucho nuestra relación después de que nació Margarita. Entonces la llegada de Margarita. ¿Qué tuvo que ver? Para que mejoraran la relación. El tiempo, la vida, las cosas. Él también habrá reflexionado. La suya. Yo también. Ni idea. Pero te lo dije bien o no. ¿Te acordás? Se lo dijo bien o se me había buena relación. Vamos a seguir hurgando. Te lo dije en serio. Vamos a seguir hurgando entonces en esta relación. Te lo dije bien. Te lo vamos a seguir. Se lo dije en serio. Se pone loco. Sí. Se pone loquito. Eso es lo bueno. Vamos a seguir hurgando. Se lo dije en serio. Se lo dije en serio. ¿Te acordás? Y a vos, Adrián, cuando él se queda con Ara viviendo con su nueva pareja, ¿te dio celos? Nada. Vete abajo, ¿está tu papá? ¿Qué te metés? Sabés que le dice papá, ¿no? Sí. Papá dos. Papá dos. Papá dos. ¿Qué? Papá dos. Papá dos. Paps le digo. En vez de papada le dice papá dos. Le digo papá dos. ¿Nunca te dio celos? No. ¿Cómo hacen para que no les dé celos? De verdad les digo. Si yo tuviera mi hijo que está... Dijo. Este papá es mucho más fachero. Concha. Pero me pesa. Este papá es mucho más fachero, dijo en un momento. No, pero ¿cómo se trabaja eso o no te da celos y punto? No, celos no porque el vínculo que siempre tuve con él y él conmigo. Sí. Un vínculo de padre e hijo. También entiendo cuando ahora rehace y arma una pareja y sobre todo cuando conviven. Y es lo lógico. Se arma y se... A ver, no siempre sale bien. No, claro que no. No, claro. Generalmente sale mal. Sale mal. La primera, por lo menos la primera sale mal. La primera sale mal. La primera sale mal. Después sale alguna. Así que no, no, bien, bien. Además Toto... Además Toto es de querer mucho cuando quiere y Toto es fácil de querer. Totalmente. Es fácil de querer. ¡Ah! Otra frase para el sobrincito de Azúcar. Toto es fácil de querer. Toto es fácil de querer. Hay más... Los oyentes los quieren mucho porque acá viendo esta relación padre-hijo uno siente también su propia relación con sus padres. Sí, está llamando a Ara que dice si hay un asado, si quieren ir a un asado todos juntos. ¿Cuándo? ¿Qué lo va a hacer? Hoy, hoy es martes. Que si el jueves podés o el sábado. El sábado tengo doble función. ¡No, dejaste de joder, andá! No, bueno, entonces... Andá. No, no, no. No, no, que arregles esto de ustedes porque no... Yo soy jodido. Yo soy jodido. Yo soy jodido. Soy jodido yo. Las preguntas que hacen nuestros oyentes en estas líneas 52-33, 82-70 y 11-22-44-65-42. ¿Cuál fue la primera mascota de Toto? Muy buena esa. Muy buena. No, le estoy apresando. No, voy a decir. Creo que una tortuga. ¡Correcto! ¡Correcto! Para mí, lo que es importante que están haciendo conmigo hoy, yo pensé que tenía un principio de Alzheimer. Claro, que la memoria, pero... Viste que hay comienzos que empezás a decir, me vino. Ahí viene el principio. Ya está, ya llegó. Y esto me es como un ejercicio para estar... Una tortuga, porque yo pensé que estaba diciendo cualquier cosa. No, una tortuga. ¿Nombre de la tortuga? Manuelita. Una inmundicia de tortuga. Manuelita. Manuelita, porque me encantaba Manuelita, la película, la tenía en BGS. Por suerte un día la agarró un colectivo y la rompió todo. No, mentira, mentira. Ahora van a poner a llamar. No se piste. La gente inmediatamente. Sí, sí, la gente. ¿Cómo te llevas con eso? Con el afuera, cotidiano. Pero vos no perteneces. Estás en las redes. No, pero lo que no me llevo bien, con lo políticamente correcto. No me gusta. Estoy muy... Yo te vi desnudo en Twitter. ¿Qué te pasa? ¿Me viste? No sabía si era tu Twitter. Miré ahí y dijo... No, no, no era mi papá. Era Nainter Nández, un jugador de boca. Ah. Ahora, la foto de así era... No, pero no me llevo bien con lo contemporáneo de ahora, de lo políticamente correcto que se dice. Que hay que decir lo correcto. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué no hay que decir? Me recontra cago de risa. Me recontra Archie Chupa un Huevo. Estoy muy a favor de... Yo vengo de... Estoy constituido y armado. Siempre el humor cuando al fleje yo estoy a favor. Después hay cosas que incomodan. ¿Te rompió las bolas lo que pasó con Toto? No, yo le dije mi opinión. A veces, qué sé yo, a veces yo soy lo que... Vos podés volcar y podés volver. Totalmente. Es que ¿quién dijo que se vuelca para perder la vida? Exactamente. Vos podés hacer mala mía, mala mía, y vale, mala mía, nos damos la mano, a veces pegás abajo. Es una época muy distinta de la que te tocó a vos. Sí, sí. Donde uno te hacía un montón de cosas. Yo nunca fui careta. Claro. Tengo otros problemas, pero careta, viste, de decir, lo que se dice. No, no, no. No me siento, no me representa con los años menos. Y más en los espacios, medios públicos, redes, que decimos lo que... Lo que no quiere escuchar. Sí, y digo, no, yo quiero que hables como hablas en la vida privada. Está bien, hay cosas que forman parte de la vida privada y que uno no dice todo. Es que sí, es que sí. Pero no le estreme. Porque yo escuché cosas tan espantosas tales como, viste, que el periodista de espectáculos, para llamarnos de alguna manera, o la gente que opina, los opinadores, dicen, no, y Suar, la verdad que no le debe haber gustado nada. O sea, cuando... Ya hablaban por vos. Suar pensaba... Le preguntaron, te preguntaron a vos qué pensabas, qué decías, qué... Sí. Pero yo en eso también entiendo con los años la regla de juego. Es un espacio donde se vive mucho de hipótesis que no son, se arma una hipótesis que no es. Y yo, o sea, ese juego, lo juego, lo sé, lo sé jugar, me quedo más al margen. Alguna vez se me he enojado de, a veces, algunos periodistas de espectáculos dicen cosas que son... Se pasan. ¿Te dijeron cosas tuyas o no? Sí, a veces se inventan cosas que digo, esto está mal. Después cuando es parecido... Entonces no, 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 no estaba saliendo con la... No, no, eso no, eso no. No, me han inventado romance. Yo me lo recluí. Pero nunca... ¿Estás en un trío ahora? No, yo me enteré. Tres chicos. Tres pibes. Ahora, uno es tres pibes. Codewila, Codewila, Gustavo de Bermúdez. Qué lindo grupito. Codewila no te lo podés sacar de encima. Sí, ojo con ese grupito, ¿eh? Nos vimos. Está así, muy lindo. Codewila, voy con vos, voy con vos. No, 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 pero nosotros llevamos al galán a Bermúdez y te digo... Es que Bermúdez no puede más, boludo, ¿de dónde salió? Lo meten adelante a Bermúdez. No puede estar tan bueno. Es el Príncipe de Bermúdez. El Príncipe de Bermúdez. Qué cosa. No, ahora ya no, ahora ya no es más Sir Peter Lorenz. Ya no... Ah, por el pelo. Ya no está más el carré. Qué cosa linda. Bueno, tengo algunas preguntas más. ¿Vos no te podés ir de acá? No, no te podés. Y no, corazón, ¿qué te pensás? Yo me quedo hasta... Hasta que nosotros no... Hoy cierra Olga, Adrián Suárez. Hoy cierra las ventanas, Adrián Suárez. ¿La estás pasando bien o cuando salga acá me tengo que preocupar y replantear cosas? Porque a veces... No, se nota que está bien. No, porque a veces ese papá está incómodo. No está incómodo. Vamos, no, no, y no se picanteó todavía. No, todavía no. Todavía no, vamos por más. Todavía no te hablamos de las obras que estás haciendo. Por favor, de las obras. Las obras, no, porque no puedo creer. Pero es un éxito, Felicidad, ¿no? Felicidad está tremenda. Sí. Vamos a verla. Vamos. Pará, voy con usted porque no la vi todavía. Dale, vamos. Metropolita no. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo en el Metropolita? No, yo me retiré. No te retiraste. No, no. Dejé de hacer Baza. Pero me retiré. No la viste Baza, Adrián. Estoy retirando a media... ¿Es un hombre que se retiró del teatro? Estoy retirando a media... No quiere trabajar. ¿Vos viste Baza? No, querida. Cuando lo haga, cuando lo haga, tenés que ir a verla. Ahora es difícil retomar de nuevo. Sí, claro. Una vez que dejás... Es un elenco muy grande, viste, hacer de nuevo. ¿Te gusta trabajar con tu ex? Sí, me gusta. Me gusta. ¿Se cruza? ¿Cuando se cruzan? ¿Hola? ¿Yo? No, bien. Rimos mucho. Pero hace mucho tiempo, claro. Tienen una hija en común. Sí, todo. Bueno, con Araceli también podrías trabajar. Podría ser. No, no. Toto, contestá a vos, Toto. Perdón, chicos. Le tengo que preguntar todo. Bueno, ya por lo menos ahora dijo. Yo soy una periodista divisidora. Para mí, si soy una periodista, hay que preguntar todo. No, pero si soy periodista, tengo que preguntar. Es el momento, claro. Podría ser. No digo que no. Podría ser. Pero qué es el teatro. ¿Cómo se llamaría la obra? Ella se llama Felicidades. ¿Cómo se llamaría una obra con vos y Araceli? No te comprometas. La Tota, la Totita. No, pero Totito. ¿Cómo se llamaría? Surasi Park. La metería ciega y otra vez. Muda, muda. Ciega, muda. No, no. Es buena actriz. Es muy buena. Sí, sí. Ha laburado. A mí me gustaría que trabajaran los tres. Claro. Vos, Fabián y la señora Araceli. Y después me gustaría Luciano y Gris. Y la produjo yo. Eso ya, otro éxito. Y vos, nene. Y la produzco yo, dije. Y Margie. La producimos los dos. Margie ya en algún momento va a ir a producción. Bueno, igualmente, qué sé yo, subirse al escenario. Hay momentos en la vida, no me subo con cualquiera al escenario, porque cuando puedo elegir, elijo con quién compartir un espacio teatral. A veces el teatro tiene, a diferencia del cine y la televisión, lugares que decís, uh, subirme todos los días es difícil. Hay con amigos que no me subo al escenario. Y yo digo, no, bueno, este va a ser un plomo. Mirá. Sí, pasa mucho. No, no, pero no, pero... De la dirección, dame, entonces. Pero vos cuando elegiste, elegiste halcón. No, yo no soy de duda a la hora. Igual, Valeria Bertuccelli. La relación que vos tenés con Valeria. Yo, no hay una película, si ustedes dos están, yo... Yo comprobé con Valeria, que somos... Yo la adoro. Muero, muero. La adoro, Valeria. El otro día fui, la semana pasada fui a comer a la casa. Me dijeron que está buenísima la película. No la vi. Se culpa cero, muy buena. Ella es la segunda película que dirige. La segunda que dirige. La primera está muy bien también. Y esta está mejor. Mirá. Vean la película de Valeria Bertuccelli. Sí, lo vi una parte y me pareció... Para, ¿puedo decir algo que me preguntaste, que me dio muchísima ternura? ¿Te acordás cuando ibas a comer a lo de...? A lo de diez. Me escribe... Me hizo sentir como que tenía diez años. ¿Por qué? Porque me pregunta... No, a ti dije también, porque me lo dijo Valeria. Me lo dijo Valeria. Pero, pero qué... No te lo estoy diciendo mal. ¡Basta de pelear! No, pero decís. No estoy diciendo mal. ¡No te estás de tener la comida en paz! Es que ¿para qué lo sentaste juntos? Se me está tragantando la comida. ¿Para qué lo sentaste juntos? Estás muy susceptible. Vamos a brindar, vamos a brindar. Hoy estás susceptible. ¿Pero qué querías decir, Toto? Porque no se entendió. Me dice... Vos también sos cabrón, Toto. Vamos a decir la verdad. Yo no sabía que era. Yo pensé que era más... No, conmigo es cabrón. Ah, es cabrón. No, no, soy cabrón en general. Y te tiene que... Claro. No, soy cabrón en general. Pará. Está bien. De chico pensaba solo en la plata. Cuando era chico pensaste solo en la plata. Me dijo, me dijo, hola, te llevas con el hijo de Valeria. ¿Sos amigo? Con el músico. Claro. Y le digo... Con Florian, con el más grande. Lo habré visto. Vicente Chiquito. Lo habré visto, lo habré visto alguna vez. En lo más, Florian. Un tipazo. Ah, bueno, porque voy a cenar a la casa de ella. Al asado. Porque voy al asado. Y me dio ternura y me dice, ¿querés que vaya como para que juegue con el hijo? Y vos dirás... No, ya sé. Y le hice el chiste. Y le dije, medio ternura que me haya preguntado, ¿me acompáñate si estás con el hijo? No, no, no. No dije eso. Vamos juntos. Se la pasa a Barba. No, porque Valeria me dijo, tráelo a Toto, va a estar Florian. Y yo, hoy las redes... Pero me dio ternura hoy a mi 26. Por eso digo, ¿lo seguís viendo a Florian? Claro. Porque a lo mejor los pies se ven por las redes y se encuentran y yo no lo metí. Igual se la pasa a Bomba. Es un lugar donde se la pasa a Bomba. Estaba esto de decir voy. No, no fui. ¿Fuiste a la casa de Valeria? Sí, sí. Estuve con él. Yo la amo, la amo. La pasé muy bien. Muy profundamente. Y comimos un asado, se tomó... ¿Pero quién hizo el asado? ¿Quién lo hizo, él? ¿Él? ¿Gabriel? Sí. No, no, Gaby no trajo... No, Gaby no trajo asado hecho. No, Gaby trajeron un agente, la pasamos divino, nos reímos. Qué lindo. Y con Val es alguien que hice dos películas y estoy para hacer la tercera. Pero ella no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque usted ya me dijo que no quería ser Emilio Diz y Doris del Valle. Es que tiene razón. Es una estúpida, no tiene razón. Pero ustedes tienen una química tremenda. Pero lo que le digo a la boluda. Es tremenda la química de ustedes. No, y aparte quedó... Porque quedaron esas cosas... Son lo más... Pero quedaron de las películas, ¿sabes? Quedaron cosas que eran... Yo con ella haría una película. La voy a hacer. ¿Qué harías? ¿Qué película harías? Otra, una más. Yo haría... Es que tengo... Alien el ojado pasajero. No, primero es una actriz que yo adoro. Es una gran, gran, gran actriz. Me entiendo muy bien. Me entiendo muy bien artísticamente con ella. Me llevo bien en rodaje. Me llevo bien con Valle. Nos reímos mucho. Nos tentamos. Viste, Valle... Gracias. Le conozco su neurosis. Eso es maravilloso. Ella debe conocer a mí, pero ella es más neurótica que yo. Como debe ser. Entonces, la conozco muy bien y la llevo, la disfruto. He disfrutado muchas escenas viéndola actuar o vivo. Y vos sabés que cuando trabajás con ella, sos como... Sos un actor como mucho mejor. Sí, sí, sí. Por eso le digo... Digamos, sos un gran actor, pero ella te lleva a un lugar maravilloso que no en otros lugares no se te ve. Sí, puede ser. Con ella se te ve. Con ella hice dos películas muy lindas. Me entiendo bien. Es fácil de trabajar conmigo y yo con ella. Está entrando Valeria Bertucci. Sí, ahora viene Valeria Bertucci, Eli. Y ahora esta película que hiciste con Paz Vega, ¿es una pelu o es una serie? Una película. No puedo vivir sin ti, es un adicto al teléfono. Siempre tiene algún problema. Tipo, le gusta el fútbol o le tiene un problema con el teléfono. Pero me lo preguntaron ya dos veces. Y voy a contestar. A ver, contéstame. Tienen razón. ¿Por qué siempre esa situación? Me hicieron la crítica y voy a levantar el guante. Levántelo. Voy a levantar. Hacé los conchas. Hacé los conchas. No, conchas no. No, 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 no. Es correcta la crítica. Yo hice una que se llamó El fútbol o yo. Un adicto al fútbol. Después hice... La tecnología y yo. Claro, adicto al teléfono. Y voy por la trilogía. Vas a ir la tercera, muy bien. Voy por la trilogía. Ah, Béblan Rouge. Lo inventó ahora. Lo inventó cuando le contestó al anterior. Ya lo había pensado hace un tiempo cuando hice esta. Dije, yo tengo que hacer otra. ¿Y cuál sería el tema? Tengo dos. A ver. ¿Quiero ser adicto al sexo? Me encanta. ¿Quiero ser adicto al sexo? Es un tema delicado. No es para toda la familia. Hoy en la Argentina. Es un tema delicado. ¿Por qué hoy? No, bueno. A veces no se puede. Bueno, bueno. No vamos a entrar. Siempre hay gente... Es un tema delicado. Michael Douglas ha sido... Claro. Te internás, tenés problemas. Uno no puede parar de coger. Claro. Pero para la comedia, para la temática, es un tema. Es un temón. Es lindo tema. Quiero que me están diciendo, ya me lo habían dicho hace un tiempo. ¿Cuál? Que me quieren engordar así mucho, mucho adicto al morfi. Adicto a las salidas. ¿Pero te quieren engordar? ¿Coniendo o comiendo? Lo que pasa es que adicto a las harinas... Adrián, adicto a las harinas es algo de uno con ese tema. Es una cosa muy personal. Al sexo... En el sexo hay más gente. Hay como... Y tú todavía no las fui a ver. Parece que papá está en un trío con tres negros. No, bueno, para. Parece muy gracioso porque además la película tiene cosas en común porque la patología del adicto tiene lugares en común. El adicto al futuro está todo el día mirando. El adicto al teléfono tiene los problemas de la adicción. No puedo dejar de estar... ¿Te sentís un adicto? He sido... Soy adicto... En un momento fui muy adicto al trabajo, a estar muy enfocado. Adicto no sé, pero muy enfocado. Tuve como 10, 12 años recontra... Bueno, los 10, 12 años que no le diste a Totito que no sabía ni el nombre del mejor amigo. No, ni el nombre del mejor amigo. La mejor es época de Totito. Pero, pero... Como vos, me imagino, habrás sido muy enfocada en tu oficio, ¿no? Sí, pero yo tuve a mi hijo grande. Entonces yo, cuando lo tuve a Vicente, me dediqué muy... Me enfoqué mucho en ser madre. Me enfoqué muchísimo. O sea, yo no puedo hacer varias cosas a la vez. Entonces laburé, 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 laburé. Y cuando ya lo tuve a él, grande, tuve como muchos años muy dedicada. Y que dejé todo el resto. Hay como un cliché del universo. ¿Te acordás que ni chupabas? No chupabas, no, no, no chupabas, no te drogabas, no te pinchabas. No, nunca me pinchabas. No hacías anal, no hacías nada, ¿te acordás? Es que yo te digas, hacés algo. No hacías tríos. No hacías tríos, no hacías nada. Basta, Humberto, te estás mi hijo viendo. Terminala. Va a jugar al... Hace mucho que no jugaban al básquet. Hace mucho. Con el nene. Hace mucho. Claro, pero generalmente hay un cliché del universo masculino con el universo femenino. La mujer, una vez que se enfoca en algo, tiene como... Es cultural, llamalo como quieras. No todas las mujeres, pero muchas mujeres, una vez que se focalizan en ser madre, es como un paréntesis. Para mí es un paréntesis. Porque yo me tengo que dedicar. El hombre también, el hombre a nosotros a veces, no quiero generalizar, pero nos pasa otra cosa, ¿viste? Una vez que mordemos la pelota, agarramos el hueso en lo laboral, en la realización, hay algo que se nos pone en juego de la masculinidad. A nosotras también, Adrián, cuando te va bien en el laburo, no podés frenar. Pero también, pero la mujer, cuando entra en él, porque es un trip, con las dos madres con tanto con Ara, con Gris, mi experiencia, puedo decir, yo puedo decir, desde la mirada masculina, habiendo estado con dos mujeres que fui... Dos mujeres hermosísimas, aparte, dos mujeres que les iba muy bien en su trabajo, aparte. ¿Cómo les pegó la maternidad a las dos? Hermosa. Ara estaba muy enfocada con Toto, y recuerdo bien que Griselda con Margarita enloqueció. ¡Qué hermosura! Es que no podés enloquecer. Una vez que tenés un hijo, no podés enloquecer. La justificación que está dando Toto, ¿no? Acá me preguntan... Yo estoy escuchando estentamente. Pero ¿por qué no se hace una película, entonces, embarazado? ¿Entonces, yo embarazado? Claro. Eso me gusta, ¿eh? Yo, claro, yo soy mi propia mamá. ¿Entendés? Que sea una cosa donde vos puedas parir un hijo y puedas sublimar todo eso. Tu última película, te la dejo para matar. Ya, de grande. Claro. Eso me gusta, ¿eh? Es lindo. Yo le quiero preguntar a Suar, dice acá, Selena, ¿por qué siempre hace películas con el tema ex? ¿Algún temita por resolver? A ver, ¿por qué todas con ex? No, dice cualquier cosa, pero vamos a repasar mi filmografía. A ver, mi filmografía. Claro, vamos por la primera película. Vamos a decir que es correcto. A lo mejor tiene razón. Correcto. Dale, arranca en la primera película. Comodines. Charlie Díaz de Sangre. Comodines. No, persona, no contemos porque eso es... ¿Qué era esa película? Una película vieja. Comodines. Comodines, ¿tenías ex? Carlos Calvo, que empada en cárcel. Hoy pobre Carlos. Bueno, es como un ex. Más mujer que Carlin, no hay. No, que empada, lo adoro. Correcto. Le mandamos un beso al cielo. Hermoso, Carlin. ¿Era ex? Podemos decir que no. No, no había ex. Comodines, no. Listo, ahí no había. Listo. Segunda. Apariencia. No había ex. Mirá cómo sabe mi filmografía. Mirá. No, esa película. No, mentira. ¿Cuál es? Ella es fanática. Sí, es fanática. Con Andrea Alboca. Lo malo. Coen versus Rossi, con Laura Novoa. ¿Había ex? No había ex. Tres. Ahora la otra te va a llamar y te va a decir, había en tal, había en otra, había en Bueno, capaz que en las últimas épocas cuando te pusiste. Un novio para mi mujer, bueno, estoy casada y le consigo. Me casé con un boludo. No, me caso, me engancho a una piba. Dos más dos, es verdad, tampoco. Tampoco. 30 noches con mi ex. Es así. Ah, ahí va. Ahí está. ¿Cuál era 30 noches con mi ex? Con Pilar Gamboa. Ay, cómo no la vi. La amo a Pilar Gamboa. Pilar Gamboa. ¿Querés que la veamos? Sí. Dale. Ponela. Vamos a reaccionar en vivo a la película. Una hora cincuenta. Una hora cincuenta. Yo me tengo que ir un ratito a algo. No, dale, Humberto, tenemos chocolate. Dale. Pero no quiero toda la película. Yo miro y ya sé un resumen. No, es muy buena película. Poneme el código, Toto, que no sé la hora que es. Es muy buena película. Ahora, ¿sentís que cambiaste, que mejoraste, que algo se modificó en la forma de hacer desde cuando empezamos? ¿Cómo se llama? Con versus Rossi. Con versus Rossi a lo último que hiciste. Mejoré muchísimo. ¿En qué mejoraste? Yo siento que mejoré. Siempre fui un, para mi manera de ver, soy un comediante que estoy contento con el comediante y el actor que soy. Tengo un estilo que a mucha gente le puede gustar, otras no. Pero yo, el feeling que tengo con mucha gente, que le gusta, que la ve, tengo llegada fácil. ¿Cómo se hace? Para el otro lado. Para la parte popular. ¿Cómo salís de la pantalla y la atravesás? Y eso, a lo popular, me di cuenta con los años que llego. Después, yo con los años me di cuenta, acá estoy mal, acá estoy mal, acá estoy acelerado. ¿Sos de matarte? Bueno, me voy aprendiendo, voy mejorando. La experiencia, la edad, te vas sentando. Soy mejor actor que hace 20 años atrás. Qué bueno. Aprendí mucho más. Bueno, pero eso, para eso, siempre habla el de los procesos evolutivos, que dice, cualquiera puede llegar a actuar bien. O sea, con laburo, bueno. No cualquiera, chicos. Se está terminando el programa, pero va a entrar Tinelli en este momento. Para criticar, solo le dejamos dos segundos, va a criticar una película tuya. Y él dijo, estaba del otro lado. Que venga, que venga. ¿Está? ¿Está ya? Que venga, Marcos. Está demorado. No, dijo que no va a venir, que se vayas un poco al carajo. ¿Qué se va? Pero bueno, tampoco. Sí, para, acá no se va nadie. ¿Qué de qué nos vamos a ir ahora? Acá no se va nadie. No, no, estamos bien. Yo hago la mención, hago todo, hablamos de felicidades, hablamos de lo que quieran. A ver, ¿qué más? ¿Hay fotos de bebés? Hay fotos. Yo quiero que veamos fotos de bebés, a ver si vos reconoces. Eso sí voy a reconocer. Eso sí lo hago. No le hagas así con el... No le hagas así, no lo toques. Toto te ayuda en todo. Vamos a ver fotos de bebés y vos vas a decir quién es Toto. ¿Ese es Toto? No, ese no es Toto. Ese no es Toto. Muy bien, no es Toto. No es Toto. Es Benjamadeo. Ese es Benjamadeo. Era igual. A eso recién. Sí, yo te iba a decir a alguien. ¿Ese nene es Toto? No, no es Toto. Ese es Miguel, ese es Miguel. No, es el hijo de Flavio Mendoza. Es el hijo de Flavio Mendoza. Ese es Toto. Pero lo reconozco hasta yo que no lo había conocido tan chiquito. Chicos, no puede ser tan lindo ese nene. Me lo quiero comer. Era tremendo. Una más. Ese es Toto. Ese es Toto. Mirá el pelo. Mirá el pelo. Total. Uy, no sé, se descompensó. No te pongas mal, boludo. No te pongas mal. No quiero el pelo. Mirá la escupida. Tenemos otra. Sí, sí, sí. Ese. No, ese es el hijo de Turbesky. El hijo de Darío que ya está grande. ¿Cuál es? ¿De quién es? Este es Benito. No, perdón. No, ese no es Benito. Este es Justin Bieber. ¡Ah! ¡Justin Bieber! Pero tiene un perfil de Benito. Hay un perfil de Benito. Tiene un perfil del hijo de Miguel. Sí, sí. El hijo de Miguel. Ese es Toto. Ese es Toto. Ese es Toto. Ay, Dios mío. Acá no lo conozco. Ese es Toto. Lo está dudando un poco, ¿eh? Si lo miro. No, ese es Toto. Ahí está con el dedito diciendo, ¿Vino papá? Este es mi papá. ¿Estás siguiendo ganando plata? No, no. Es que fue el momento que me tiraron al agua y yo volví. O sea, crucé todo el Atlántico y llegué y dije, ¿Cuál es mi viejo sete? ¿Tenemos más? No. Este no es. Ese es Miguel. Muy bien, es Miguel. Es Miguel. Me vuelvo loca. Es igual que el hijo. Me vuelvo loca. Es igual a Benito. Es igual a Benito. No, ese no está. No, ese es un bebé que sacaron una foto en Plaza Mafalda. Ese es Mirko. ¿Ese es Mirko? Mirko. ¿O ves que es Mirko? Mirko. Ah, pensé que era un bebé random en Plaza Mafalda. No, no es Mirko. 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 No, ese es Benito. No, ese es Benito. Ese es Benito. ¿Toto es, boludo? Toto. ¡Ay, ay, ay! ¡Toto! No hayas ojos. ¡Ay! Reconociste quién es Toto. Sí. Estamos tan orgullosos. Ay, la verdad estamos... ¿Cómo no lo va a reconocer? Orgulloso. Divino. ¿Qué pensás? Como último, ¿qué pensás? Que Toto esté trabajando con nosotros. Me encanta. No, está feliz, ¿eh? Yo le dije, podés largar cualquier otro programa de hoy. Menos eso. ¡Ay, bravo! Me lo dijo de verdad. Me lo dijo de verdad. Largá todo, pero de la negra y torta no te muevas. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo dijo de verdad. Lo dijo de verdad. Bueno, vamos a ir a ver Felicidades. Tenemos que ir a verlos porque queremos ver cómo... Avísenme. Están todos. No, vamos a pagar la entrada porque si no después nos dice... Yo no pienso pagar la entrada. Yo ya te lo digo, no pienso pagar la entrada. No, y dos por uno compramos con Grupo La Nación. Y la otra... ¿No la vi? ¿En Netflix ya empezó la...? Sí, sí, ya salió. ¿Ya salió? Ya se estrenó Netflix. ¿O no puedo vivir sin ti? No puedo vivir sin ti. Estas Felicidades, está la obra. Sí, sí. Ahí con Benjamín. Benjamín vino. Ahí ella es lo más. Están conchudas, me encantan. Arushi. Peto homenaje. Arushi. Jorgelina Arushi. Muy divertidas. En Platea Net se consiguen las entradas. Vayan. Capaz que pueden ir el día que vamos nosotros y nos podemos ver, si quieren. Es muy divertida la comedia. Qué loco que les guste a los actores seguir haciendo esto. A mí me da una cosa... Claro, estás con un elenco de La Concha de la Lora. Te dan ganas de ir. Sí. Porque el domingo a la noche no te agarra como... Otra vez tengo que ir. La doble del sábado es dura. La doble del sábado. La doble, claro. Está horrible. La doble del sábado es fuerte. No, la doble siempre es dura, pero los sábados es peor. Qué fuerte eso, la doble es dura. La doble es dura, esta otra película. Esa es la doble del doble es dura. Déjenme que voy a hablar de Provincia Seguros y después seguimos y nos despedimos. Con Provincia Seguros tenés una amplia variedad de coberturas que se adaptan a tus necesidades. Enterate más sobre sus productos contactando a una productora o productor asesor de seguros o visitando el QR en pantalla. Provincia Seguros te acompaña en cada momento de tu vida. ¿Saben que Patricia Sosa vuelve al Teatro Gran Rex? Sí. Sí, querido, con su gira mágica. Nuevas canciones, todos sus grandes éxitos. ¡Yo! Sí, contame. Contá, Patricia. La voz más imponente de Argentina el 15 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta en el teatro y por tu entrada punto com. Chicos, nos tenemos que ir. Pero qué fácil, pensé que me iba a quedar un rato más. No, no. Hoy cerrás vos. Ahora se cierran. Todos se ponen las películas. ¿Quién viene después de acá? ¿Quién viene? Nada. 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 Se cierra Olga. Después de esto se cierra Olga. Ya vamos cerrando. Hasta mañana a la mañana que viene Noli, que viene Tania, que viene Ferdente. Yo mañana no vengo. ¿Por qué? Mañana no estoy. ¿Vos qué días estás? Yo estoy lunes, martes y jueves. ¿Qué sentiste estando con tu papá hoy acá? De verdad que no sabés. No, me encanta. No, al principio nerviosismo porque realmente... ¿En serio? Sí, quiero que la pase bien, que no se vache a pasar. ¿Vos qué pensás que lo vamos a hacer pasar mal a tu papá? No, no, no. Mirá, toda esta pregunta es incómoda. A ver, pará. Decíle la que no lo hiciste. A ver, por ejemplo. Esta. ¿Cuál fue? Ay, Dios, ¿a dónde va? No, no. ¿Cuál fue? No, para la próxima vez que... Ahí está, para la próxima. Bueno. Para la próxima vez. Gracias, Adrián. Gracias, papá. ¿La sentiste bien, vos? ¿Te sentiste contento? Feliz. Adiós, señoras y señores. La sintió bien. El papá de Toto Kirchner. El papá de Toto Kirchner. El papá de Toto Kirchner. André Martí. André Martí. André Martí.